¡Suscríbete al canal! Bueno, soy lo que se llama el líder de los conspiranoicos en España. ¡Viva nuestro líder! Y ahí justo detrás de las líneas enemigas, en la Antártida, está nuestro amigo David Gutiérrez. ¿Cómo andamos, David? Pues con mucho frío, cumpliendo la misión que me mandaste. Esto parece un congelador. Mira cómo me estoy poniendo, ¿vale? Y nada, lo que dijo... Las echáis de menos ahí con los pingüinos judíos. Me estoy poniendo malísimo, no me han mandado ni una estufa. Me ha mandado Colin Rivas, porque en el... Bueno, muy buenas a todos, antes de nada, ¿qué tal estás, Colin? Ya he llegado aquí a la Antártida, ya estoy en la base, y de aquí, mañana a partir de las 19.15, partimos hacia los muros de hielo, siguiendo la ruta del almirante Vir. Lo que tú me dijiste es que... No, lo dijo Increada. Lo dijo Increada en el debate, que una de las cosas que habría que hacer sería seguir los pasos del almirante Vir. Si nosotros nos hemos pillado una avioneta, lo que tú me dijiste, hemos llegado a las 18.00, hemos instalado el campamento, ya tenemos luz, ya va el generador. Y te dije una televisión con una Playstation y una estufa, y la Playstation y la estufa, que nada, ¿no? Me pones una tele y un wifi, ¿no? Como para que haga el programa contigo, pero no para que yo juegue ni me divierta, ¿no? O sea, lo justo para seguir trabajando, ¿no? Bueno, pues nada, venga. No hay presupuesto, estamos en presupuesto colinésico muy bajo. Gente, mandar ahí, avizón abajo, justo donde está ahí David, para que le pongamos un calfactor que llegue por Globo, ¿no? Porque como no hay satélites... Ahora no hay satélites. No, no, no hay satélites. No, me lo mandan con huskies. Me lo podéis mandar con huskies, ¿vale? Con un trineo. Y si no, mira, si veis a Rudolf, por casualidad, pero no a Rudolf Hess, en plan, es por el frontera y toda esta gente, no. No, a Rudolf, el de la nariz roja, el reno, el reno de Papá Noel, pues nada, se lo mandáis a la ponia, ¿vale? A toda esta gente no le digáis nada. Se cayó el trabelo. Yo sé que la ponia, macho. Yo sé que la ponia, las ponía a trabajar a todas, a todos los trabelos, tío. Las ponías a trabajar a todas ahí. Las ponía a trabajar a todos los trabelos, a toda esta gente, a los nazis, a todos. Bueno, David, a pesar de estar en Scott Hat, sigue recibiendo información de los pingüinos judíos y los terraplastas voladores y del almirante Rafa Pallas, digo, Rafa Pallas. Sí, hemos estado estudiando, tenemos ya la copia, las pruebas grafológicas del cuaderno de los diarios del almirante Pierre, ¿vale? Lo primero, que no sé por qué le llaman diario, si se escribía cada dos o tres días, sería, en todo caso, un tridiario, un bidiario o un casual, como nos gusta a nosotros en verano, cuando vamos a Ibiza. Y bueno, estamos analizando la letra, todo el tema de... Y hay algo que no encaja en el almirante Pierre, ¿vale? Por mucho que diga Airo Landucci, por mucho que diga los hermanos Calvé, los hermanos Calvin Klein, ¿sabes? Calvin Klein, sí. Por mucho que diga que los cuadernos del almirante Pierre están correctos, yo no lo veo tan claro. ¿Por qué? Porque aquí hay dos tipos de letra, ¿vale? Y además hay dos tipos, hay como dos almirantes Pierre, porque, mira, J.L. Camacho... No le pasa nada, ¿no? Vale, no, luego si te llama y te echa la bronca como el otro día, pues no. J.L. Camacho... No, bueno, tú no me has dicho que era él, pero yo lo he adivinado y tú has dicho que no, pero yo sé que sí que era él. Yo no he dicho nada. No, tú no has dicho que no era él, pero a mí me devuelvo, porque te has reído. Si te ríes... Mira, os voy a contar un secreto, mira, os voy a contar un secreto. Mira, os voy a contar un secreto del universo. Si tú dices una cosa y el otro se ríe, es verdad. A que te pegó la bronca, J.L. Camacho. Ponte, ponte la cámara. ¿Ves? La risa nerviosa esa. La risa de mierda de acusador. Yo no me responsabilizo de las opiniones de los invitados. Me quedo de las tuyas. No es que no entienda, o que sea tonto, es que no lo entiendo bien. Tenemos que usar el cronovisor. Señor, pero sabéis que David es muy impetuoso, es muy impetuoso, pero yo no digo que no tenga la razón. Puede que tenga la razón y que esté diciendo la verdad y nada más de la verdad. O puede que no. Y yo estoy con David, a pesar de recibir multitud de quejas de algunos visionarios y espectadores. Pero el otro día, di la verdad, el otro día te rayaron el coche. Hasta Portugal llega mi fama. ¿Y cómo sé que hasta Portugal ven mi programa? Pues muy fácil. Porque le rayaron el coche a Colin Rivas. ¿Lo entiendes? A ver. Bueno, pues el almirante Vir vale tanto para la tierra plana como para la tierra hueca. Es como si hubieran dos almirantes Vir. Sí, además, qué casualidad que en las fotos del almirante Vir de la tierra plana, siempre sale con una chaqueta naranja como un salvavidas de esos de barco y tiene una letra, que la estamos estudiando ahora, como muy fina. Una letra muy fina. Y en cambio, en la tierra plana, es como... Además, va bebiendo una botella de cristal, es otro tipo de tío, y la escritura es normal. Entonces, yo he hecho una canción, muy original, de hecho, nunca... Sí, exacto. He hecho una canción para el almirante Vir, ¿vale? Mira, Vir naranja escribe fino, Vir cristal escribe normal, Vir, Vir, dos paranoias a elegir, Vir, 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 Vir. Claro, porque uno, que además es original, ¿eh? No se parece a nada de lo que hayáis escuchado nunca. No, no, no se rías, Colin. Aplausos, aplausos. Porque uno... Uno ha sido de una manera y otro de otra, es la verdad, bueno. Nada, ya está. Las características que tiene David, alias ZM. Además, David, tienes también tu grupo de rap y tu grupo de fusión, ¿no? Es un fusión rap con terraplasta, ¿no? Sí, y también tenemos un grupo de cerámica al torno y un grupo de baile acrobático con mallas ajustadas. Si alguna chica se quiere apuntar, pero a lo de la cerámica al torno, ¿eh? A lo de las mallas no, es para hombres solo. Lo de las mallas es para tíos, para hombres de verdad. Bueno, nada. Estamos viendo ahí al amigo de David, justo... Él está cerca de donde, mira... Claro, me encuentro 80 kilómetros solo de este punto. Qué casualidad que hayas puesto. Y mi avioneta se parece bastante. Mira, ahí vienen los Bithun, ya. Ya me están llegando los Bithun, no esperaba que llegaran tan rápido. Llegan desde la Antártida. De todas formas, si queréis, me lo mandáis cuando él llegue allí, porque aquí no hay tiendas tampoco para comprar nada, ¿no? O sea, morir rico, no quiero morir rico, como... O sea, prefiero... Es que las misiones colinésicas y de nuestros agentes son las más suicidas que hay visitantes de la Antigna. Claro, claro. Son despiadadas a más no poder, pero como tenemos realmente hombres, ¿no? Hombres tóxicos, de masculinidad tóxica... Por cierto, ahora que estás hablando de arte, de artista, de música, ¿has visto el chaval este que canta con... Que canta... Un chaval que está haciendo conciertos, que además tú fuiste a un concierto de ellos, que fueron estas, las de piedra, papel y tijeras, las de conocimiento pleyadiano, que son amigos de Miguel Frontera. ¿Cómo se llama el chico este? No, pero no es amigo. ¿Cuál dices? ¿El de rock? El de rock no es amigo. Sí, que va cantando rock ahora, que canta contra la planta, todo eso. ¿Miguel Bosé, dices? No, coño, que fuiste tú. Uno que es amigo de todos los youtubers. Que fuiste tú al concierto. El de todos los youtubers, Mima, te estás ahí... Sí, el tío ese, joder, el tío ese que fue parceriza y todo al concierto, fue Miguel Frontera. Tú dices Martin, 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 Martín, Martín, eso. Pues, tío, he escuchado el disco entero de Martin, tío. Y, la verdad, yo que te quería hacer una pregunta. Si a ti te dan a elegir entre escuchar el disco entero de Martin, ¿vale? O quemarte a lo bonzo, ¿tú qué elegirías? ¿Gasolina o diésel? Porque, ocho, una patata, tío. O sea, quiero decir, ¿quién la ha hecho un niño de ocho? Bueno, da igual, que luego te pega en la broca. El diésel. El diésel, ¿verdad? Porque sí, porque además es un más barato. Psicología invertida está haciendo ahora estilo Dr. Musia, nuestro amigo David. Al final van a ir todos al concierto para ver si es verdad lo que dice David. No, es verdad, sí. Bueno, hoy vamos a hablar de... Son estilos diferentes, son estilos diferentes. Sí, el escándalo que se ha armado con los hermanos Parea y Iro Blanducci. ¿Qué ha pasado? Porque Iro Blanducci resulta que está financiando otros canales de YouTube para que hablen de la Tierra Plana. Y resulta que Rafa Pal, que está como una cabra perdida, que no es que sea el jefe de los conspiranoicos de España. Son mentiras. Es el jefe de los conspiranoicos de todo el planeta, ¿no? Porque lo hemos ascendido ahora. Ahora es el jefe de toda Europa y parte de... Y en África también, porque África no cuenta. La conquistamos directamente y nos la quedamos, como siempre hacemos los europeos. Bueno, pues Rafa Pal, que está más cuerdo, vamos, está más colgado con un farol, dice que Iro Blanducci, Iro Blanducci, como le llamamos nosotros porque es muy blandito el tío, muy blanducci, y que otro tío que era terraplanista... Tú fíjate la película que se han montado, ¿eh? Esto si lo escucha Steven Spielberg, les compro la historia seguro. Mira, resulta que hay un terraplanista que era terraplanista, ¿no? Porque si no, no habría empezado así la historia. Iba con la moto y le atropelló un coche por detrás. Lo arrolló. No es que le atropelló, es que le arrolló. Pues eso supuestamente, ¿no? Y no sé si es que fue aposta o una amenaza o un aviso o qué pasó. Bueno, pues resulta que ese terraplanista, el del Canal 5, el de la quinta columna, ¿eh? O el de Canal... No, no, no. Canal 5. El Canal 5 Radio, Julio. Pues si lo sabes, ¿para qué me preguntas, eh? Has picado, has caído, Coli. Claro. Has picado en tu propia trampa, porque estabas haciéndote... Bueno, si me lo has contado tú, tío. Bueno, pues... Se me lo has contado tú. Pues eso. Yo no sé nada, yo no sé nada. No, tú no sabes nada, no sé nada. Bueno, pues resulta que ese... No, no, espera. Coño, que cuando no tocas el... Joder. Cuando no tocas el... Es que no he apagado la luz aún. Si no se calienta la radiación. ¿Pero qué cojones es eso que sale ahí? Esto es mi habitación. Que me estoy cambiando... A ver, estoy aquí porque me estoy cambiando el estudio. Me he puesto un ordenador nuevo en el estudio, en luces nuevos. Me estoy cambiando todo con el dinero que me diste, tío. Que luego me dices que me lo gasto en otras cosas. Pues no. Te lo gastas en drogas, dice Miguel. Sí, sí. Bueno, no. Si no la droga... Claro. Sí, pero yo pillo kilos. Yo no pillo gramos, yo pillo kilos. Pillas fardos del submarino del Almirante Vir. Claro, del Almirante Vir. Bueno, pues... Pero el del... Bueno, pues... Resulta que el atropellado, Este, ¿no? El supuesto terraplanista... No, el supuesto QAnon. Un tío de la disidencia que defendía a Donald Trump y que defendía a QAnon. Fue arrollado por un coche en una moto. Y tú dices, ¿qué coño tiene que ver eso? Pues espérate. Porque Rafa Paz dice que ese arrollamiento, ese accidente, en pocas palabras, ¿no? No fue un accidente, sino fue un aviso para que se callara y empezara a hacer disidencia controlada. No me jodas. ¿Y qué es la disidencia controlada? Hacerse terraplanista. ¿Por qué? Porque cuando el tío salió del hospital, no volvió a contestar a todos sus colegas de QAnon, ni a Rafa Paz, ni nada. Y se hizo terraplanista, ¿vale? Porque durante 15 días no contestó a nadie y le hicieron un clomo, ¿cómo fue el...? Claro, o sea, le atropella un coche o se quedó tonto, una de dos. O se quedó tonto, le afectó el lóbulo parietal, que es donde tenemos la parte del razonamiento, ¿no? O le pagaron o cambió de opinión de golpe y porrazo. O del golpe y del porrazo también. Del golpe y porrazo y del golpe y del porrazo. Que le pegaron con el coche. Entonces, pues claro, esto te lo cuenta, por ejemplo, pues cualquier persona del planeta y te lo crees. Pero claro, te lo cuenta Rafa Paz y dices, ya ha vuelto a encontrar la llave del mueble bar. Ya ha vuelto a encontrar la llave, que se la esconden, para que no la encuentre. Y se ha bebido el anís que quedaba de la Navidad. Sabes que siempre queda el anís ese, que no lo quiere nadie, y un par de... algo de coñac, no y tal. Pues ya se ha bebido el coñac, pero ¿qué pasa? Que claro, siendo Irolanducci, que hay algo en él que nadie entiende aún, que aún no hemos podido descubrir cuál es ese lado oscuro, esa parte que nadie entiende. ¿Por qué mueve dinero? ¿Qué tiene que ver con la masonería? ¿Qué tiene que ver con canales de televisión? ¿Cómo hace su publicidad? O sea, pues va a ser... pero claro, es como si... o sea, la casa de Rafa Paz está entre el psiquiátrico y el circo, ¿me entiendes? Vive justo en medio, ¿vale? Pero es que Irolanducci vive entre el zoológico, ¿me entiendes? Y el parque de atracciones, ¿no? Y ya no sabes quién está más loco de los dos. Habría que traer a un experto en locos, por ejemplo, a Libertalia, alguien que esté más loco que ellos aún. Al doctor Delgado, al que toreaba a los toros. Sí, al doctor Delgado o al doctor Gordaco, a mí me da igual. Ahora dice, última hora de noticias, Rafa Paz. Pero yo lo que le quiero preguntar a... una cosa seria, antes de que se me olvide, que le quiero preguntar a los hermanos Barea, ¿vale? Y no te rías, ponte la cámara, que estás ahí. ¿Qué te pasa, paño? Estoy aquí, chacho, estoy aquí, chacho. Le quiero preguntar una cosa seria a los hermanos Barea. ¿La calva se lava con el champú o con el gel? O sea, cuando eres calvo, la parte de arriba, ¿con qué se lava? Eso es como... ¿Cómo que no se pregunta? ¿Con champú o con gel? No, es la verdad, porque es una cosa que los que tenemos pelo nunca lo hemos comprendido, ¿no? Y otra cosa, si tú te echas gel, ¿no? Ya que te has echado gel en la cabeza, ¿no? Si también te lo echas, por ejemplo, en la polla, ¿no? Por decir algo. ¿Lo estás haciendo bien o estás haciendo una gelipoyez? Una gelipoyez, ¿no? Una gelipoya. Porque claro, si te echas gel en la polla, estás haciendo el gelipoya, ¿no? ¿O lo estás haciendo bien? Pues estas son preguntas que nunca obtendrán respuesta. Mientras me tengas aquí en la Antártida, como la avioneta no le llegue la gasolina, que yo creo que no llega, o sea, para ir sí, para ir hasta la base del general Viria, ese como se llame, a mí me dice que va a llegar. Pero como luego no podamos volver, no, no puedo volver yo solo... Eso va a ser catastrófico. Pero fíjate que nos dice Rafa Rantamplán aquí, nos dice, desde Argentina me están informando de una supuesta conexión de Flanducci con un movimiento de los Kirchner. Hostia, tiene conexiones con la expresidenta, que está en el caldero, de hecho, creo. De momento este rumor me parece inconsistente, pero lo pongo por si acaso. Pero lo que sí me parece extraño es que Flanducci se moviera a una ciudad tan cara como Barcelona, en plena pandemia, máxime si no tiene dinero, y que inmediatamente empezara a colaborar con Canal 5 Radio y que todo ello coincidiera con el radical cambio editorial de Julio. Es Iru Landucci quien dirige el pensamiento de Julio García, o es solo una loca elucuración mía. Estoy dispuesto a disculparme si... Porque me están desmintiendo el desmentidor de mi fuente que me contó. Su accidente se produjo después de que echar a Antonio. No sé quién es. Pero bueno. Ahora ya no es Rafa Pal. Desde esta noticia, ahora es Garrafa Pal. Porque parece que se había bebido un garrafón. Se ha bebido un garrafón de tequila. Se ha bebido un garrafón ahora y la has sentado mal. Como Aitor. ¿Te acuerdas cuando le querían enmenerar? Aquí nos dice... No mames, güey. Bueno. Pues todo este elenco de genios, de intelectos, de cuáles la humanidad debería agradecer su presencia en nuestro tiempo. Podemos ser testigos. Imaginaros la suerte que tenemos, chavales, que hemos nacido en la misma época que Rafa Pal. Claro, dentro de 2.500 años, dentro de 2.023 años, cuando hagan una religión y esté Rafa Pal en todas las iglesias, la gente dirá... ¿Y cómo sería la gente que estaba en esa época, en la época de Rafa Pal, que vivía en la época antigua? Pues míranos aquí con capuchas, gorras, haciendo tontos, ríéndonos, fumaos. Éramos felices, la verdad. Pero vamos, no tan felices como Rafa Pal y como Irolanducci, que se creen. Todo lo que cuentan, yo ya no sé si es que se lo creen, Rafa Pal ha contado tantas mentiras que le ha quitado el puesto a Pinocho ya. Yo grabo este vídeo. Espera, que me ha salado aquí Rafa Pal, no sé por qué. Y no sé cómo bajar la puta. De mayo. Te habrá hackeado. Me habrá hackeado, me habrá hackeado. Que hable Rafa Pal, ese es por hablar, se es capaz de hackearte aquí y que saliera hablando aquí. Llámalo. Dile que entre en directo. Su alter ego. Me tiene bloqueado en el teléfono, después de salir tú. No, no me extraña. Y más que te voy a bloquear. Al cabezapera está, le quedan dos días para bloquearme. Está dos días para bloquearme, lo que pasa es que me adivina el futuro. Y entonces ahí ya volvemos a hacer una intercambio. ¿Pero le pagas o lo haces gratis? No, no, no. Yo le pago igual que a ti en televisión. Le mando una lección de ahí que sale... Joder, te podía haber leído el futuro. El futuro gratis también, porque no sé. No, pero eso lo hace. Lo que pasa es que se ve a través de esa televisión y esa televisión es muy especial, porque es como un cronovisor que dice Rafa y está muy bien organizado. Pero, gente, ya me están llegando los bizuns. A ver si le mandamos la calefacción. Está en el Scott Hatch, al lado de donde aparcó primero el terraplano. Pues, tío, a los hermanos pareja cada día tienen más cara, ¿sabes? ¿Qué le pasó ahora? Nada, que cada día tienen más cara, porque como tienen menos pelo, pues tienen más cara solamente. Es una cosa... Es un tema morfológico. No es que hayan hecho nada, ¿sabes? Pero, bueno, yo qué sé. A mí me caen mal, la verdad, pero... Aunque tú me has dicho que diga que intente no ser tan ofensivo. Bueno, pues no me caen mal, me caen bien, ¿vale? Ya está. Ese es menos ofensivo, ¿no, Colin? Soy un desinformador, me dicen ahí. Increada. Esto, esta. Esta canción está sonando en todo YouTube. Nostra TV. Qué temazos, tío. No como ahora que hacen rap de ese satánico. Rap del malo, además, como el mío. Rap de ese satánico. No os olvidéis. El 4 de marzo en Vigo tenemos concierto ahí con Martín. Y va a venir David. Lo voy a llevar a Vigo, a David. Desde la Antártida. Desde la Antártida en Globo. En Globo con un espía chino. Va a ser la hostia. Va a venir allí. ¿Cuándo es el concierto? El día 4 de marzo. El día 4 de marzo tienes que... ¿En qué ciudad? En Vigo, en Vigo. Vale, lo digo para no ir, ¿sabes? Para no pasar por Vigo. Vas a venir. Para evitar Vigo. Sí, si tengo que ir a algún lado y paso por Vigo, esquivo a Vigo, ¿sabes? Para no ser yo ya. No seas negacionista. A ver si voy a acabar en el concierto sin querer, tío. No, no, qué va. Igual te lo pasas bien. Igual te lo pasas bien. No, que pasármelo bien seguro, coño. Si estás tú seguro. Si estás tú seguro. Además, me debes dinero. Y, ¿sabes? Sería un buen momento para... Que llevamos pendientes. Ya llevamos así ya desde el año pasado, Colin. Bueno. Porque el Arconte me quiere bloquear. Esto huele a tufo, ¿eh? Esto he echado un tufillo. ¿Pero qué dijiste del Arconte también? Que me llamó Pedro, me dijo. Pero ese que tiene ahí... Ese Luis, ese picha que tiene, que es un malo tocado. Ese no tiene nada. Ese estás metiendo todo el día haciendo salseo por el teléfono. Y después me manda audio que no entiendo. Porque habla muy raro. Habla de ahí de Valencia o no sé dónde o de Murcia. Sí. Habla muy raro, picha. Ya. El Arconte, lo que dije de él es la verdad. Y si te llama a ti, pero no hace un vídeo para contestarme, es simplemente porque todo lo que dije es verdad. Y lo que dije, lo voy a repetir aquí si quieres. QAnon, o sea, el Rafapal, el nuestro líder, voy a decirlo así mejor. Nuestro líder de la disidencia. Sí. El líder de la disidencia de los conspiranoicos mundiales, empezó a publicar unas fotos de unos niños en unos túneles metidos en jaulas. Y empezó a decir que habían 20.000 niños, o 30.000, yo qué sé, o 50.000, metidos en jaulas, en los túneles. 50.000, 30.000, ¿sónde sacaron tantos niños? Ya que sé. Y que los QAnon, con las tropas de Donald Trump y alienígenas, estaban en unos túneles rescatando niños que estaban en jaulas. Y como prueba, como prueba de toda esta historia de los niños en los túneles en jaulas, presentó unas fotografías de unos niños en jaulas. Pues ahí va el Arconte el primero a publicar también las pruebas de QAnon de los niños en jaulas. Y empiezan al Arconte, bueno, ya están las pruebas aquí, han salido las fotos, ya tenemos las fotos de, ya esto se ha confirmado, los niños están en jaulas, los niños QAnon los está rescatando. Y al día siguiente salió Nostra TV, Inmanculada, Juan Lancamp, Inmatrix, y todos esos idiotas, unos idiotas todos, diciendo lo mismo de esas fotos. Pues mira, en solo 48 horas o menos, descubrimos la película de donde habían sacado las fotos. No solo la película, sino los fotogramas y el link con la película completa, gratuita, al castellano. Encima, ya mejor, o sea, ni siquiera en paraguayo, ¿sabes? Ni siquiera en ecuatoriano, ¿no? No, en castellano, ¿no? Que ya es difícil conseguir el link gratuito. Pues se lo mandé al Arconte y le dije, o quitas todo. Mira, esa es la tontería que habéis publicado. Estas son las fotografías, estas son las películas. Mira el minuto 1 con 21 o 45 con 10. Y ahí están las fotografías, todas. Como no quitéis todo, antes de 48 horas o de 24 horas, pues nos vamos a reír todos de ti, de Juan Lancamp, de todos, de todos, y vamos a decir que sois unos idiotas. Pues la verdad. Y lo quitaron, lo quitaron, sí. Pero no solo lo quitaron, sino que a partir de ese día, se pusieron a atacar a Cuba, ¿no? Y a decir que Cuba no era mentira, que todo era mentira, que la culpa era de Rafa Pal, que la culpa era de Juan Lancamp. La culpa no era de Juan Lancamp ni de Rafa Pal. La culpa es de que esta gente, cualquier tontería que ve en YouTube, se la cree y la saca, ¿no? Y la publica. Y luego quedan en ridículo. Y cuando vengan, quedan en ridículo. Le echan la culpa a otro. Como los niños que están comiéndose o jugando en clase y cuando les pilla el profesor, el más chivato siempre dice, son ellos, estaban jugando. Y aún no le ha preguntado al profesor qué está pasando. No, no. No, tú estabas ahí jugando con todos. Tú eres el chivatico, José Larconte y Nostra TV y todos esos. Se hicieron los listos con las fotografías que yo les pasé con la película y en vez de decir, DMT, me pasó y descubrió que todas las fotos de Rafa Pal y de Cuba no son falsas, él prefiere llamarte a ti por privado y decir que soy un maleducado. Sí, claro que sí. Yo soy un maleducado, un bieneducado. Eso depende con quien yo quiera o como yo quiera. Lo que no soy es un tonto de los cojones que va publicando tonterías en YouTube que son más falsas que el pelo de Miguel Frontera que se puso ahí una peluca el otro día. Eso sí que es más falso que un billete de 30 euros, tío. Todas esas tonterías. Encima, como son homínidos, seres inferiores, no se conforman con traicionar a todo el cuano. Sino que como yo les demostré que eso era mentira, pues para ellos todo era mentira. Ya cuano, todo cuano era mentira. Y empezaron a decir que lo de Hunter Biden, lo del hijo de Biden, el presidente actual de Estados Unidos, que había tenido unas investigaciones de abuso, unas imágenes de pedo pedo, que no se puede decir la palabra. Y todas las inversiones que tiene en Ucrania con nuevas cepas bacteriológicas y biológicas, que todo el mundo sepa que todo el dinero de Estados Unidos, de las cepas biológicas, de los nuevos virus, está en Ucrania invertido y es el hijo de Biden, el Hunter Biden este, el que lo menea todo, que además, los cuanos lo pillaron con un portátil, con una serie de imágenes de pedofilia, pues el arconte y todos empezaron a decir que era todo mentira, porque como las fotos de la película eran mentiras, pues no tienen la suficiente inteligencia para dislucidar y separar lo que puede ser verdad o lo que puede ser mentira. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Pero el plan maestro de Guñanon, de Trump, que viene ahora y regresa y con Storm Raider, esto ahora está de moda otra vez. Pero ¿cuál es el plan este? El plan es... El QAnon. Hay un QAnon real y hay un QAnon falso. Evidentemente, en cuanto salió el QAnon real y se dieron cuenta, salieron los QAnon falsos. De hecho, uno era Q solo y el otro era QAnon y esos no son las mismas cuentas. ¿Qué pasó ahí? Pues que salió un Q real a intentar contar cosas y en cuanto lo captaron se lo cargaron y sacaron al QAnon falso a decir tonterías, a despistar al personal y es normal que te confundas finalmente porque, a ver, esta gente se cree muy lista, el arconte, el arconte, el rafapal y tal. Pero ¿tú te crees que van a ser más listos, Colin? Ahora vamos a hablar en serio. No para la gente que nos esté escuchando. ¿Tú te crees que esta gente va a ser más lista que los servicios de inteligencia, de Estados Unidos, que los estrategas políticos de la Casa Blanca o del Pentágono o de los partidos políticos? Si cualquier idiota es más listo que rafapal. Si un niño de ocho años a mí me han dicho que le cambiaba las estampitas y le estafó, le engañó, ¿entiendes? Le sacó el cromo de Maradona y le dio el de Pelé y cuando se dio cuenta no era Pelé, era el negro de Vox que le había puesto con Photoshop ahí una camiseta azul. Claro, claro, claro. ¿Y cómo entra? Mira, ¿sabes en qué se parece? ¿Sabes en qué se parece? Rafa Pal. ¿Sabes en qué se parece Rafa Pal a Donald Trump? ¿En qué, en qué, David? Que Donald Trump era cabeza de lista, ¿vale? Y Rafa Pal es cabeza de tonto, ¿entiendes? Cabeza de lista, cabeza de tonto. O sea, no puedes hacerle caso a esta gente, simplemente los Rafa Pal, mira, Rafa Pal, yo he entendido a Dios porque yo, ¿sabes que soy un ser casi divino? Claro, yo soy un ser casi divino, ¿no? Y yo he hablado con Dios, no como del cabeza pera, que eso es mentira, él no ha hablado con Dios porque yo he hablado con Dios y me ha dicho que es mentira y cuando digo cabeza pera me refiero al que tiene la cabeza como una pera, por eso lo digo así. O sea, ¿cómo se llame? El astrólogo ese, ¿no? Javier Martínez. Cualquier clítoris de cualquier mujer es mucho más importante que cualquier cultura. No sabes que sos una memez, estás haciendo el tonto, pareces un papanato. Ahí está, ahí está. ¿Cómo se llama el astrólogo de Parcerisa? Dilo, tío. García, García Martínez. No, el astrólogo, el astrólogo, el cabeza pera. Bueno, da igual, pues el cabeza pera, da igual, el cabeza pera no ha hablado con Dios. Mira que el cabeza pera, mira que el cabeza pera, te aprecia mucho y además me ha dicho el otro día que vas a tener una transacción en el astral mayor viajando a través del 2D para convertirte en 4D que vas a romperla en YouTube. Vale, pues a mí también me cae bien, ¿vale? Y él dice que ha hablado con la matriz, vale, sí, habla con la matriz. Con la matriz. Sí, pero dice que ha hablado con Dios. Pero con quién, con Neo. Pero que no habla con Dios porque yo sí que he estado hablando con Dios y me ha dicho que lo... Ponga ahí la televisión, has pisado el cable. Deja de pisar el cable. ¿Cómo coño se llama el cabeza pera, tío? Que deja el cabeza pera en paz, hostia, y vamos al cabeza naranja. Arranta en plan, hostia, que me estás mezclando aquí. céntrate en plan. Bueno, pues Dios me dijo... Los terraplanas... Eso, te iba a decir de los hermanos Barea y todo eso y Rafapal que Dios me dijo que los había hecho, los había fabricado como cortafuegos para los piojos. Por si hay una plaga de piojos y van saltando de cabeza en cabeza, pues ellos, Rafapal sirve de cortafuegos y los hermanos Barea también para que no se propaguen demasiado. Y también me han dicho... A ver si alguien me dice en los comentarios... ¿Qué mierda eres? Has quedado flipado. Y lo que me han dicho es que en el último congreso terraplanista, como son casi todos calvos, los piojos iban haciendo parkour. Iban saltando de pelo en pelo así como... Porque lo tienen difícil, ¿sabes? Para... Joder, para moverse, para movilidad. Bueno, eso. Bueno, temas serios. Pues también hay temas serios. Este es tema serio, joder. No, este es tema serio. El caso... Que Irolanducci está muy forrado. Dice una tontería que ha dicho Rafapal es que Irolanducci no tiene dinero. ¿Que no tiene dinero? Pues está todo el habla latina, todo el habla hispana mandándole... Todos los terraplanistas de habla hispana mandándole donaciones y no para de hacer congresos, recibir donaciones, intervenciones, libros... Ese tiene más pasta que Rafapal. Eso es lo que no sabe Rafapal, que hizo unas tonterías que vamos, que es alucinante. Y nada, simplemente que ahora como son personas tan y surrealistas, tanto Rafapal como Irolanducci, pues puede ser todo verdad o puede ser todo mentira, pero no lo sabemos. ¿Tú qué crees? A ver. Yo estoy muy confundido ahora quién es el bueno y el malo, un poco como Stone Rider y Cunhanon. Ya me has sabido más, me has confundido, porque me has dicho que hay un Cunhanon verdadero bueno. Claro, es que el primer Q, pero es que el primer Q no era Cunhanon. Pero es que a ver, sois... Perdona que os lo diga así, pero ¿sois tontos o qué? Todo el mundo sabe que el primer Q solo era Q, no era Cunhanon. Y luego apareció, ese se eliminó, la cuenta de Twitter se le eliminó y apareció un tal Cunhanon que ya hablaba como en código, si era como un juego, ¿no? O era al principio como era cuando era en código. El caso, que no se parece en nada, el que daba claves solamente y números y explicaba cosas como cifradas, que el otro que se inventaba historia de los túneles, de los alienígenas, que Rafa Mal se lo creyó todo, que es normal, porque cuando ya estás metido, cuando ya estás metido en tan... Es que, claro, esta gente no sabe lo que es investigar, son tontainas de YouTube. Cualquier persona sabe que para investigar realmente tú no puedes tener implicaciones personales, sentimientos en una investigación. Si tú tienes sentimientos, por ejemplo, en la Tierra plana y tú vas a investigar a ver si la Tierra es plana o la Tierra es redonda, pues te va a salir que es plana. ¿Por qué? Porque la angloas y seis novos, los padres de la investigación, los padres del método científico, ya te dicen que subjetivamente los investigadores siempre van a hacer más caso a las pruebas que argumenten lo que uno quiere que salga en el resultado. Por eso tú no puedes hacer un experimento para demostrar que la Tierra es plana ni puedes hacer un experimento para demostrar que la Tierra es curva. Tú tienes que hacer un experimento para ver cuál es la forma de la Tierra sin tener ningún concepto anterior, sin tener una creencia propia, sin implicarte sentimentalmente. ¿Qué pasa? Que Rafa Pali y todos estos se han implicado sentimentalmente su... Vamos a decir que su credibilidad va en relación a la credibilidad que coja Q o la credibilidad hay que coja el expediente Royuela en este caso, ¿no? Cuando el expediente Royuela lo que tiene que hacer es si quiere avanzar deshacerse de Rafa Pali. Robert Martínez. ¡Robert Martínez! Perdón, perdón. Robert Martínez, ya me he acordado. No, no me ganas, cabrón. Me acuerdo. Sí, cabeza pera. Bueno, pues lo que tiene que hacer el expediente Royuela es librarse de los frikis como Rafa Pali. No es que Rafa Pali se libre del expediente Royuela. Y lo que tiene que hacer QAnon y la gente seria que quiera seguir el tema de QAnon, en vez de seguir a Rafa Pali es deshacerse de Rafa Pali. Porque no se enteran. Q, Q es una novela italiana. ¿Vale? En la novela de Q que es como la V de Vendetta, es una novela política, ¿no? Exacto. En la novela de Q hay un comunista que recorre Europa implantando el comunismo y va armando revoluciones liberales, progresistas por todos los países, por Italia, España, Francia, Alemania. Entonces, dentro de la novela hay una persona anónima, acordaros, anónima, anón, que se llama Q, que nadie sabe quién es en la novela. Y gracias a Q va impidiendo que se implante el comunismo en los países como España, Italia, Francia. Eso es en una novela. En la novela, Q es una persona anónima, o sea, QAnon, un Q anónimo que va impidiendo, va fomentando información, sirve logística, información, proporciona herramientas en distintos países, en todos los imperios europeos, para luchar contra el comunismo que está intentando de implantar uno de los personajes de la novela. Evidentemente, Donald Trump no es comunista. Evidentemente, hay un paralelismo entre la novela, porque toda la gente de Q es más de derechas, va a encontrar el comunismo, el comunismo se está implantando en Europa, o en Estados Unidos, depende de cómo lo vean. Q está impidiendo, está intentando impedir que el comunismo se implante, es anónimo, y de ahí sale toda la película. que el primer Q que hizo esto era genuino, pues yo creo que sí, que había un Q que conocía toda la historia de la novela, además tiene que ser una persona muy culta el primer Q, porque esa novela no es muy conocida, es literatura italiana de la época moderna, creo, no, de la época contemporánea, pero del siglo XIX. Entonces, no creo que sea muy conocida esa novela. El señor que se hizo pasar por Q, que daba las primeras informaciones, parecía que se cubría mal las espaldas, que intentaba no revelar quién era él, y por eso daba la información encriptada para que no supieran la gente que le pudiera ver, no supiera quién es, depende de la información que esté dando, pero cuando le quitaron la cuenta y apareció QAnon, que ya tenía lo de Anon a continuación, pues igual no era el mismo, ¿no? Pero tú te crees, sea el mismo o no sea el mismo, tú crees que Rafa, que está esperando al anticristo, que está esperando la venida de Jesucristo, que lo dijo hace dos o tres años que iba a venir Jesucristo, el Mesías, que estaba por confirmárselo, dice, me lo tienen que confirmar aún, ¿quién te lo va a confirmar? ¿San Pedro? ¿San Miguel? ¿Con quién hablas tú? ¿Quién te va a confirmar a ti, Rafa Páll? ¿Con qué contactos, con qué fuentes tienes tú para que te confirme la llegada del Mesías? Porque tienen que ser, vamos, muy altas, ¿no? Esas, o sea, un tío que está como una cabra, ¿vale? Entonces, Irolanducci le ha ganado la partida, ¿por qué? No porque la tierra plana sea más creíble que QAnon o que las conspiraciones políticas, sino porque Irolanducci está más entero, es más joven, es más listo, está más fresco, Rafa Páll está muy quemado, y a nivel de dinero, de audiencia, de visitas y todo eso, Irolanducci no para de pasearse por todos los canales, por las radios, no paran de invitarlo a sitios, Rafa Páll que se calle porque lo que pasa es que no sabe perder, tiene un mal perdedor y se ha pasado de moda, Rafa Páll está muy pasado de moda, ya, Exacto, lo que decías tú ahí tienes completamente razón, bueno, el libro está basado en ese del siglo XVI, de ese movimiento energista o como se llame, pero hay otro del 1999, acuérdate, que es el de Luther Blissett, que se publicó en italiano, Q, ¿te acuerdas? No sé si lo estáis viendo ahí, ¿no? Sí, sí, exacto, es este, ponlo en la portada, creo que sale una Q en grande, una de las portadas sale una Q en grande, ese, míralo, coño, es la Q de Q, ¿sabes? Es que es la Q de Q y además, este, Luther Blissett es el, el protagonista, creo, ah no, es el escritor, ¿no? Es el escritor. Es como un grupo anónimo de escritor, no es ni el escritor, es un nombre que le dan a un grupo, pero bueno, la novela está ubicada en la Europa del siglo XVI con la, reforma protestante, ¿no? Y tú tienes a este, no, son cuatro autores, ya lo dice aquí, Bui, Giovanni Catabria, Federico, Guglielmi y Luca Dimeo. Vale, pues. Del proyecto este, Luther Blissett Project, que terminó en 1999. Y entonces, ahora escriben bajo el nombre Wu Ming y la novela ha sido traducido un montón, ¿no? Claro, pero aquí hay algo personal, porque aquí hay algo personal entre Irolanducci y Rafa Ball y te voy a decir por qué. Porque cuando yo saqué el vídeo, porque ya sabes que me han quitado 13 o 14 canales y hace, vamos a decir que en el canal número, si llevo el décimo tercero, vamos a decir, pues en el quinto, en el octavo canal, más o menos, a mitad, yo hice el vídeo este de QAnon enseñando la novela, enseñando lo de las fotos de la película, enseñando las conversaciones con el arconte, bueno, enseñando un montón de cosas, ¿no? Y ahí fue cuando Irolanducci se fijó en mí y fue cuando yo me había metido con él antes de eso, pero luego ahí como que me perdonó. Yo en el canal 4, 5, 6 me había metido con él, pero en el 8 o 9 saqué todo esto de QAnon o en el 10 y es como que me perdonó y es más, hasta no hace mucho, hasta el año pasado, 2022, que hemos dejado de conversar, ¿no? Aún me recordaba, me decía, sí, maestro, ya aún recuerdo el vídeo de QAnon, yo flipé con aquel vídeo, valió madre, tal, Rafa Pal se quedó flipado, tal, ¿no? Y ahora que veo a Rafa Pal metiéndose con Irolanducci y que ahora que recuerdo que Irolanducci siempre me hablaba del vídeo de QAnon de la novela y de Rafa Pal, estoy empezando a darme cuenta o creo que aquí hay algo personal entre ellos. se aman. O sea, esta gente se conoce personalmente o han tenido algún enfrentamiento o algo porque aquí pasa algo entre estos dos, ¿eh? Exactamente. Seguimos con David desde la Antártica pero vamos a entrar con un anuncio. Tengo que poner a mis patrocinadores. olexabogados.es ahí. Lo tenéis. Si queréis y necesitáis cualquier multa, mascarillas, habéis saltado la tierra plana del cuarto universo, ahí tenéis a los abogados. En toda España están los abogados. Videoconferencia, teléfono, lo llamáis gratis ahí. olexabogados.es Acceso a defensa legal de un modo rápido y económico en toda España. Tanto consultas online, por videollamada o por teléfono en toda España. Te ayudamos con custodias, divorcios, multas COVID o de la administración reclamaciones de luz y gas. Certificados 5G, querellas, demandas, pleitos, deudas y muchas más. Accede olexabogados y llámanos gratis al 990-77-99. Sergio Cebolla, con más de 25 años de experiencia, te ayudará con total seguridad, confianza y privacidad. Y no os olvidéis, llámanos gratis ya al 990-77-99 en olexabogados.es No, 900-90-77-99 y le decís en la parte de Juan Rivas Show y habláis ahí con los abogados que os ayudan en toda España. Lo vamos a volver ahora mismo. Ahí tiene nuestro amigo ahí, interesantísimas de Q que no sabíamos y está en la Antártica, en la Antártica justo ahí en el Q Hat. ¿Pero qué pasa con Q? Porque ahora vuelve, con el 2024 tiene otro plan maestro. Creo que Trump va ya a matar a todos con una nueva operación de vacunas a los normales vamos a quedar solo listos y la élite, y la élite, ¿no? Yo creo que es el plan maestro, ¿no? Eliminar a todos los normales, a todos los normales. Pero tú eres de la élite y a ti te da igual, ¿no? A mí me da igual, yo quiero eliminar a todos. Y a mí también, yo soy de la élite también, a mí ya me han dicho dónde está el búnker, el secreto. ¿A ti te han mandado la ubicación o no? No te han dicho nada, no, me lo dijo la rata con coleta, me lo dijo Pablo Iglesias, me dijo Colin Rivan y con esta, con la en Portugal. Al Chepas lo han dejado, lo han dejado, lo han dejado, la mujer, y ahora lo han dejado los estudiantes, solo tiene cuatro estudiantes, creo me han dicho. Normal, no me extraña. Es una historia muy triste, muy... ¿Sabes en qué se parece una iglesia con cuatro candados y Rafa Pal? Hostia, ¿En qué se parecen? En que no le roban el cepillo. Perdón, perdón, no le roban el cepillo porque no tiene Rafa Pal. Y en un momento con el alcohol. Da igual, escúchame, déjalo. Si no tenéis ni humor para entender mi humor, pues no vengáis a este programa. La culpa no es mía, Colin. Colin, mira, os voy a decir más. Colin es el tío más cabrón que... Sí, serio, es el tío más cabrón que he visto. Si baja la audiencia, luego entre semana no me habla, ¿sabes? Ni me da el dinero ni nada. Cada vez que baja la audiencia me castiga. Me da menos comida. Empezó primero dándome menos dinero, luego menos comida. y ya ahora Alaska me ha mandado aquí de corresponsal a buscar los muros de la Tierra Plana, ¿me dijiste? ¿Era eso o no? ¿O los muros de qué? Los muros de hierro. No, no, no. O era otra cosa. O era la base alienígena lo de Jaime Maussan, de una base alienígena. Ya lo acuerdo, ya. J.L. me dijo que había una reunión de globalistas con unos alienígenas de ACDC. Vale, pues si quieres me paso. Me paso también por ahí, por la reunión de la ONU. ¿Vale? Tengo que preguntar a J.L. ¿Cómo hace? Primero tiene que verlos en visión remota para exactamente tener la ubicación porque no están muy lejos de ti. Pero no sabemos por un kilómetro te puedes ir al otro lado de la Antártida. Hombre, yo tengo aquí yo tengo visión de mota. De mota que me estoy fumando los porros, pero visión de remota no. Visión de mota te vale. Mira, visión de mota me sirve. Visión de mota hermano, no veo nada, estoy fumado. Esa es la visión de mota. Me va a fumar otro para que la veas. Mira, visión de mota. Bueno, ¿me vas a pagar esta semana o esta semana tampoco me pagas? Esta semana te mandamos a mandar siempre que la gente nos mande. Mira, si mandáis hay 5.000 pavos de visón, yo le mando 1.000 pavos y me quedo con el resto. Pero si siempre dicen lo mismo. Me debe 2.000 euros ya el cabrón este. 2.000 euros ya. Te debo más que Michael Bore y la apuesta del maratón. Me debe 1.500 o 1.800 pero hay los intereses que... Bueno, ahora que vamos. El expediente rollo, ¿te has enterado? Ya ha pasado, ha dado un giro el expediente, ¿no? ¿Te has enterado del expediente rollo o no? ¿Lo has resucitado, capullo? Pues Nostra TV tampoco se ha enterado, no se ha enterado de nada, sí. Nada, no, simplemente repasé los vídeos de Nostra TV, de Inmatrix, de, o sea, dije, voy a hacer, voy a hacer una refutación seria y voy a coger todos los vídeos de Nostra TV y Inmatrix, Juan Lancamp, El Arconte, Jaume Ferrerols y voy a estudiarlos e investigarlos y a contestarlos y voy a tomarme todo el tiempo que necesite, ¿vale? Pues a la media hora ya estaba fumando porros en la calle en el parque porque no tiene sentido ninguno de esos vídeos tardé media hora en refutarlos y ahora, ¿sabes dónde están toda esa gente? Están llorando en su habitación todos en nublas alrededor porque fueron un niño fijo Perdonad este, ya tengo que recoger basura en la calle, vengo de recoger basura en la calle, tío, ¿no? No le metáis conguito, no le metáis al conguito. Bueno, te vimos en una entrevista en el canal de Don Antonio Soler que os habéis hecho amigos, ya estáis compinchados para levantar la disidencia, además me ha dicho un pajarito que sois de ciudades cercanas, ¿no? No somos amigos. No sois amigos como lo del otro que queda. Yo soy amigo del otro. Y al segundo vídeo, no, no, yo no conozco a ese. No, ¿cómo era? Yo a ese tío no lo conozco de nada, Antonio Soler. A ese tío no lo conozco. Tú cuando te preguntan, oye, ¿qué haces en el show de Colo Rivas? Yo no lo conozco de nada, ese. Ese que va, ese es un magufo negacionista de elegir. Pues se nota que tú no ves mi programa, ¿no? Se nota que no lo ves porque ayer te estuve poniendo a parir, pero bueno, da igual. Pero si tú me pones a parir todos los putos días. Sí, me ha extrañado que me llamaras después de todo lo que dije ayer de ti, no lo habrá visto el programa, me aprovecho, salgo en Twitch y ya la semana que viene, chicos, vendrá otra persona porque cuando vea todo lo que ha dicho Colin Rivas de él, va a flipar. Para que veas que soy magnánimo, benevolente y nada de... Otra semana más sin cobrar. Pero aquí, hijo de puta. Pero aquí, aquí, aquí Alberto al final le regaló el bolso, ¿te regaló un bolso o qué pasó aquí? ¿Qué hubo aquí? ¿Qué va? Que no le regaló ningún bolso, eso te lo inventaste tú, cabrón. ¿Cómo me inventé yo? Eso lo digo yo. Tú me lo contaste a mí, que increada, a tomar por culo, mira, ya está, a increada. No, 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 ponte en grande, no, 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 ponte en grande. ¿Quién me dijo a mí lo del bolso? Yo te lo dije, te lo juro. Pues ya está, me lo dijo Aitor. No te pasa que me lo jures, juras a la gente. A mí me lo dijo Aitor, que tú, que tú, no, que tú no, joder, ¿quién era? ¿Cómo? ¿Que yo qué? Que los del Rayuela le habían comprado unos bolsos a... Tú mete a más gente, Aitor, ahora, ¿has visto qué traidor, qué traicionero que es Colin Rivas, Aitor? Aitor no. Ahora te mete a ti en esto, ahora ponen Aitor, venga, todos a poner abogados contra la demagogia, ahora me vas a denunciarlo. Suscribiros a su canal para que tenga medio millón de... Sí, para que le denunciemos los vídeos, le vamos a suscribir. No le denuncies Aitor a los vídeos, joder. Qué broma, coña, no, a un abogado nunca se me ocurre. Si no, después no me atienden en defensa legal. No, no, por eso, ni a mí tampoco. Un abogado... Te va a ir a buscar a las 100.000 casitas esas de que te... Y además un abogado contra la demagogia, pero contra la demagogia de los demás, contra la suya no, porque también se metió en el expediente Royuela y dijo tontería, pero ahora no me... Me encantan esas gafas. Esas gafas... Ahora no me contesta. Estas son las que me mandaste tú para avioneta. Que he venido una... Que he venido con una avioneta y una... Mira, me dijo uno ayer, me dijo uno ayer, eres más tonto que la bufanda de un aviador. Y no lo entendía, ¿sabes? Y no la entendía y hoy lo entendí. Porque o te ahorca o se vuela o te pegas en la careta de... He venido con la cara caliente, ¿sabes? De la bufanda. Me iba dando hostias así en la avioneta. Es acojonante. Acojonante para, para además aterrizar en semejante. ¿Os acordáis la escena? Bueno, expediente Royuela, que no se me olvide, Para que no sean todo tonterías Aquí de momento nadie me está demostrando David está en esta película Fijaros, os voy a poner No me cree la gente, pero lo voy a poner Os lo voy a poner aquí En esta película es David Y de ahí vienen las gafas Y en muchas, y en muchas más Pero bueno, empezamos por esta David Esta aquí está David Ahí lo vais a ver, a la derecha va a aparecer a Mel Gibson Era un David ya más joven Obviamente Muy curro Y ese está rodado en el desierto de Almería Ya se ven ahí las encinas y todo Lo veis como se va aproximando Tranquilamente ¿Y qué pasa ahí? Pues ahí, mira, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué llevaba todo el traje lleno de arena? Porque era mi primera película Y me dijeron, hay que empezar a rodar Y claro, yo me tiré al suelo, me puse a la vuelta Y me dijo, ¿qué haces payaso? Que hay que hacer... Claro, claro Ese es Miguel Frontera Una emboscada que me hizo con los búlgaros Ese es una emboscada Sí, no tiene No tiene ni para que se muerde el medio Esos son los búlgaros De Miguel Frontera Los búlgaros Los búlgaros Vamos a hacer una película Vamos a hacer una película, de hecho Aprovecho para anunciarlo ahora Que se llama Miguel Frontera y los zombies Y los zombies búlgaros Es verdad Costra TV ¿Quién es Costra TV? Costra TV Nostra TV El payaso ese El payaso ese que salía con una máscara de Una máscara de V de Vendetta Que si le doy Sí Si le doy la torta Le dejo la máscara incrustada para toda la vida Ya, aunque se quite la goma Se le queda Sí, pues ese vendió a José Le Sánchez Vendió al Bar Esa es disidencia controlada Me está intentando que no se investigue el Bar España Que no se investigue lo de Si te lo dije la semana pasada, tío Tú fumas más que yo Tú fumas más que yo, eh Tú estás peor que yo Yo ya, yo ya Después de dos canutos, tío Ya estoy yo ¿Cuánto te has fumado hoy, Goli? Yo hoy uno y medio Uno y medio de hachís Uno y medio de hachís Me he vuelto un hachimi El Royola ha puesto de poder a los porros Yo no fumaba hasta que Vi fumar a Royola Royola me han dicho que ha dejado el tema Que ha ido a rehabilitación con Johnny Bismuller Y ha dejado el Johnny Bismuller con Tarzán Pero si se murió hace más de 30 años Que gilipollas Era vegetariano Con Robert Bismuller Me cago en Dios con Tarzán Sí Como el chiste, ¿no? Me llama el otro día y me dice Dice, está Conchita Y dice, sí, claro Conchita y con Tarzán No te jode Voy a estar Conchita Vamos con... Rafa Pal va a hablar, por favor Queremos que hable Rafa Pal No es que hable Rafa Pal No es que hable la organización Vamos a continuar Bueno, soy lo que se llama El líder de los conspiranoicos en España Pero, claro En el periódico le decían que era el jefe Él dice que es el líder de los conspiranoicos Y el confidencial Ah, perdón Que ya estamos Perdón Perdón Creí que estaba poniendo el vídeo de Rafa Pal Dime, dime Ahí tenemos Ahí tenemos Hostia, te estaba mirando con buena cara Rolluela, ¿eh? Estoy escuchando con mucha... ¿Sabes por qué voy con el expediente Rolluela? Ahora porque te hiciste Rolluelista Te voy a decir por qué Porque, mira Hay gente que me ha dicho Solo para joder a los otros Exacto Para joder a... Uno para joder... Primero para joder a nuestra TV Lo primero Y a Inmanculada Luego para ayudar a José Le Sánchez Y vengar el honor Y la... De ese hombre, ¿no? Pero a Inma ¿Por qué le tienes manía? Joder, que Inma no te hizo nada Hostia Sí Por si acaso Por si acaso Es un ataque... Es un ataque preventivo Es un ataque preventivo Por si acaso ¿Por qué me tiene que hacer algo Para que yo le ataque a él? Ya, que vamos La gente alucina Desde aquí saludamos a Inma Aquí TV Y anotaros todos ahí Y mandarle besos de parte de David David la quiere Lo que pasa que se mete porque... La quiero lejos Vamos ¿No le tiraste los tejos? Yo, Inmanculada Pues a Inmanculada No le tira los tejos nadie En internet Es la única youtuber Que aún no ha tenido problemas De acoso sexual Y ni los va a tener Vamos Qué malo eres Qué malo eres Qué malo No soy malo Claro que no Pero la gente me ha dicho Hay una cosa que Que me preocupa, ¿no? De la rolluela Y me han dicho que Como alegaciones, ¿no? Para que tenga cuidado Me han dicho Primero que es una estafa Y que han sacado 180.000 euros Segundo que son mafia Y tercero que conocen A un montón de gente Rara Pues precisamente Negro Por esos tres motivos Me voy a ir con ellos Porque tiene 180.000 euros De puta madre Cuenta conmigo Alberto Santilli Lo que queráis Lo segundo Que son mafia Y yo también Y a mí me mola Esa gente rara ¿Qué quieres que me vaya? No sé Mandar vizos Que no se vaya Hay que pagar Claro Y otro Que conocen A muchas peñas raras Y que han hecho Un montón De movidas Falsificaciones Que están metidos En líos Pues de puta madre ¿Qué más quieres? Un hard trick Tienen dinero Son mafia Y se meten en jaleos ¿Qué más quieres? O sea El puto Disney World Gratuito Aquí en internet Hombre, no Me voy a ir No, si quieres Me voy con la tierra plana Y me quedo calvo Y empiezo a decir a la gente Que se ha visto El experimento De Mike Johnson & Morris ¿A mí qué me importa A Mike Johnson & Morris, tío? Yo tengo una Harley, tío Una Harley Davidson A mí La de Mike Johnson & Morris No me importa Los terraplastas Son más pobres, tío Que el león del congreso O sea Tienen menos O sea Porque siempre Alguien le hace los experimentos Ellos no hacen un puto experimento Digo yo O sea Tardaron Para comprar un globo de feria Tardaron creo Cuatro años, tío Y aún no lo han mandado Para arriba ¿Qué? ¿Pero tú para qué mencionas Los leones del congreso? Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Que quieres provocarme o qué? ¿No sabes que...? No conoces la historia mía Que si hablas de los leones del congreso Te meto una chapa Te meto una chapa Sobre filosofía oriental Evas, alienígenas y mierdas Bueno Te perdono por esta vez Pero si vuelves a mencionar Los leones del congreso La liamos, ¿eh? Te lo digo Es que me lo ha dicho Me lo ha dicho cabeza pera Ahora mismo que estaba en el chat O sea que no me lo ha dicho Le perdono a cabeza pera Cabeza pera es un tío de puta madre A mí me cae bien Es como si te digo Que tú no tienes gorra Pues vale Pues estoy mintiendo Escucha, gente No entendéis a David David Si le caes bien Se mete contigo Exacto Si no le caes bien Ni te menciona Exacto Claro Los que se pelean Se quieren Coño Los que se pelean Se quieren Pues mira Ahora Bueno No vuelvas a ¿Por qué te has hecho ya rolista? Coño Por el dinero Te lo estoy diciendo Porque Me ha dicho Dice el arconte Que han sacado 180.000 euros Pues sí Pues venga Pues yo soy experto Mire Yo soy experto grafólogo Sé denunciar Por cierto Le vuelvo a repetir A los rolluelas Si me están viendo Que yo sé denunciar Cada vídeo De Nostra TV Cada vídeo Que salga Antonio Soler O ustedes O yo O mi voz Se lo podemos denunciar Por tres o cuatro cosas Por ejemplo Privacidad Por ejemplo Acoso Por ejemplo Copyright Pero así Cada canal Cuatro veces Cada vídeo O sea que Al mismo vídeo Le metemos Doce Denuncias Y al Payaso De Nostra TV Le quitamos el canal En menos de una semana Solamente Falta un detalle Saber Cuánto pasta Me toca a mí De los 180.000 euros O si me toca algo Aunque sea No sé Pero vamos Por 180 euros Le quito el canal A Nostra TV En una semana Señores rolluelas Y mucha gente dirá Tío Pareces un Sicario De Youtube No Soy un sicario De Youtube Estoy anunciado Y todo O sea Me ha hecho una Una publicidad Unas octavillas Si queréis que le quite El canal a alguien Dearme 180 pavos Y decirme Quien es el cabrón Como Nostra TV Eso si tiene que ser Un cabrón De verdad Como Nostra TV No a cualquier persona Personas normales Bueno yo no voy a hacerle daño A nadie Pero es que hay gente Que se lo merece Como Nostra TV Estabais haciendo Un debate De repente Entró uno Y salió con pies En polvorosa ¿Qué pasó? Pues porque Le pregunté Seis veces En un cuarto de hora Que cuáles son las pruebas De que el expediente Rolluela Es falso Porque este tío Es el que va diciendo Todo el rato Que es falso Yo le pregunté ¿Pero cuáles son las pruebas? Y decía Bueno lo primero Es que yo El señor Rolluela No tengo nada contra usted Y tal Y yo bueno bueno Vale vale Pero cuáles son las pruebas De tu vídeo Explícanos tu vídeo Porque ahí no hay ninguna prueba Bueno vale Un momento Dejadme hablar Yo lo que quiero decir Es que Yo no digo Que estén mintiendo Digo bueno bueno Dale vale ¿Cuáles son las pruebas De que son mentiras ¿No? El expediente Rolluela Te decía Bueno Dejas hablar un momento Yo sí vale Pero a ver El expediente Rolluela Decía el tío En nuestro artículo Hay que cogerlo con pinzas Y digo ¿Sí? Pues eso lo tendrías Que haber pensado Antes de ayer Antes de hacer El vídeo de mierda Que hiciste Diciendo que era un bulo Eso no es cogerlo con pinzas Eso es coger Y tú ya Por tu propia cuenta Decir que es mentira Cuando no lo sabes ¿Cuáles son las pruebas? Y el tío Bueno Déjame hablar Porque claro Si me vais a insultar No sé qué Y yo diciéndole No ¿Qué pasa? Es que yo soy como Un poco people ¿Vale? Yo soy agresivo Y empiezo a vacilarme Es que yo no estoy acostumbrado A hablar con people Así que te tranquilizas Y le dije Yo no estoy acostumbrado A hablar con ratas Así que contesta ya ¿Cuáles son las pruebas? Y dijo Mira No le gustó Me voy Me voy Me voy Me voy Pero ¿Por qué se fue? Porque la había preguntado Ya ocho veces Que cuáles son las pruebas Tío Que no me vas a despistar O sea Esta gente Son A ver Yo soy RH negativo Como tú Nosotros vinimos Nosotros vinimos en meteoritos No somos payasos Como esta gente Y se creen que me van a despistar Hablando de que a él Le cae bien Los rolluelas Que a él Es seguidor del tema Como los políticos ¿No? Cuando te hacen una pregunta Es que yo Desde pequeño Desde que era un niño Llevo viendo Debates políticos Desde que era un niño Cuando no entendía Ni la política Y muy pronto entendí Cómo funciona esta gente De no contestar De irse por peteneras Por los cerros de Úbeda De andarse por las ramas De esquivar De tirar balones fuera Como quieras decirlo Y no contestar Entonces Como yo ya estaba viendo Que el Nostra No quería contestar No iba a contestar Le pregunté otra vez Y le pregunté otra vez Y le pregunté otra vez Porque a mí no me despistan Yo no soy un gato Que me pones un láser Y me pongo a seguir el láser Yo no soy un miura Que me pones un trapo rojo Y yo voy detrás del trapo rojo Yo soy una persona inteligente Que te estoy haciendo una pregunta Y no la estás contestando Y el resto de las tonterías Que decía Nostra TV No le interesaban a nadie Toda su mierda Porque se agachó Las orejas Empezó a hacerle la pelota A los rolluelas Que yo soy seguidor vuestro Yo he seguido vuestra vida Yo no tengo nada En contra vuestra Yo estoy en caso Hay que cogerlo con pinzas Yo no puedo asegurar nada Y yo le decía Pues entonces cállate Si no puedes asegurar nada Porque hace dos días Lo estabas asegurando Dijo Bueno Si me vais a insultar Me voy Y se fue ¿Pero por qué se fue? Porque vio Que no iba yo a No me iba a despistar Con sus tonterías Que lo que la pregunta Lo que la gente quiere oír La síntesis La clave Exacto Lo único que importa De todo esto Es Que cuáles son las pruebas Que cuáles son las pruebas Que lo demás No nos importa una mierda Si él es seguidor De los rolluelas Si no es seguidor Aquí todo el mundo Alucina En Youtube Son un atajo De idiotas Todos En Youtube Y se creen que porque Yo hago un directo con uno O hago un directo con el otro Ah pues este va con este El otro va con el otro Son como niños del colegio En plan ¿Has visto que este ahora Va con el otro? ¿Has visto? Mira Sois idiotas Yo voy con la verdad Yo no voy con nadie Ya no Me suda la polla Los rolluelas Lo que pasa es que Si digo la verdad Y la verdad es que no hay pruebas Pues como son niños Te acusan de que eres amigo De los rolluelas Que eres amigo de Antonio Soler Tú lo que pasa es que eres tonto Nostra TV Que has quedado como un payaso Como lo que eres Como un traidor Y de lo que hay que hablar De lo que hay que hablar Es por qué vendiste las claves De la tribuna de Cartagena Al Banco de Santander Al Banco de España No, no Al Banco de Santander Al de Emilio Botín Y se fueron a Santander a vivir Y a su No había empezado a trabajar en el banco Y a él le dieron unos Estudios O unas clases O unos cursos gratuitos Y quiere enterrar El Bar España Quiere enterrar El asesinato de Emilio Botín Presunto asesinato de Emilio Botín Quiere enterrar Las niñas de Alcácer Quiere enterrar Cubano Quiere enterrar El expediente Royuela Quiere enterrar A José Le Sánchez Quiere enterrar A Juan Lancán Y la pregunta es ¿Quién cojones? Es el payaso este ¿No? What the fuck Who is The fucking clone ¿No? This fucking clone ¿No? Como se diga eso Yo quiero Porque ahí nos preguntan En Edward G5 Colin Al final ¿Crees en el RR o no? O sea lo que sea Eres grande Y ya tengo estima Y tal y cual Pero un vídeo anterior Invitaste gente Que decía que era falso Tal Yo aquí siempre tengo Los dos De los dos bandos Lo que pasa es que yo A mí me cuesta Muy difícil creer Yo no sé si es una prueba O no Le pregunto a David Que está más puesto En este tema A mí me han comentado Yo he visto vídeos Que dicen Que ellos interceptan Las cartas Digo yo ¿Cómo? Si uno vive arriba En el cuarto Y otro vive en el quinto ¿Por qué cojones Escriben cartas Y cómo ellos las interceptan? Son como del CNI Las llamadas O sea ¿Cómo alguien normal Del público Intercepta todo esto Y las cartas Y eso? ¿Tú te crees eso? David No Las firmas son las de Estoy Casi seguro Colin A mí No me interesa Este tema ¿Vale? Pero Y no me quiero meter más Porque es un tema Demasiado interesante Es un tema De más Como las firmas De Zapatero A mí no me cuadran Tampoco Pero sí A mí sí que me cuadran De que A mí me cuadra De que sí que es todo De mena A mí me cuadra Yo ya he hecho Mis demostraciones Lo podéis ver En mis canales No me quiero meter En el tema Porque es muy interesante Me puede enganchar No quiero Pero sí Yo creo que todo Lo que han dicho Es No Nada Yo no sé Si el expediente Rollo era el real Pero que esa letra Es de mena Y que Esas firmas Son de mena Sí O sea Estoy casi seguro Las firmas Seguro Yo me dedico A pintar A hacer firmas Yo me dedico A hacer caligrafía Tú lo sabes Mira Te voy a enseñar Tengo aquí las libretas Y yo me dedico Cualquiera que vea Mi letra Se dará cuenta De que lo mío Es la caligrafía Yo me pongo A escribir Con un boli Tío ¿Sabes? Lo mío es la caligrafía ¿Vale? De boli ¿No? De boli O de lo que sea ¿No? Y yo firmo Pinto Hago de todo Y mi vida Ha girado En torno Al arte ¿No? ¿Ves? Yo cojo ¿Ves? Yo cojo Un boli Eres un artista No ¿Qué vas? Esto lo hago así Mientras escucho Mientras escucho documentales O veo películas Como soy Como tengo déficit De atención Y todo eso Que tengo que estar En muchas cosas Al mismo tiempo Pues como me aburren Las películas Me aburren Los documentales Y todo Me sobra tiempo Pues al mismo tiempo Estoy hablando Eso es superávit de atención No déficit Superávit No, no Es que el déficit El déficit de atención Es que no puedes estar Prestando atención A una sola cosa Tú hablas con una persona Que tiene déficit de atención Como yo Y a los cinco minutos Deja de escucharte Totalmente Y está una parte Pensando en sus cosas Otra parte Escuchándote en la conversación Y otra parte Jugando al móvil Pero yo muchas veces Estoy hablando Por el móvil Mientras estoy viendo vídeos Y estoy dibujando Letras o lo que sea Mira, de hecho O sea Pero que no No son dibujos Reales Son dibujos para textos Como Mira, dibujé a Fernando Impío El otro día ¿Sabéis quién es Fernando Impío? El de El Mapita ¿Te acuerdas de Mapita? Mima De calle al pobre Lo saludamos de aquí Buena gente Claro, es un tío de puta madre ¿Sabes que tiene cinco carreras? De cien metros De doscientos De quinientos Y trescientos vallas Mira Mapita Lo haces así Muy hentai Muy hentai A ver Que lo hago para Para Mira Mapita Con la capucha esa Que se pone Y el pelo ese Para que veáis Para que veáis Que tenemos a David Que Y la gente aquí Nos ha invitado Son los artistas De cojones Que es lo más importante Claro Bueno El caso que Yo me he pasado toda la vida Dibujando Y escribiendo Mira Quiero decir Bueno Estas son las claves Esto no lo puedo enseñar Pero bueno Y sí Yo estoy convencido Por muchas cosas De hecho Ya he hecho las demostraciones En Ya he hecho las demostraciones En En mi canal De que esas letras Son de la misma persona De esas firmas Son de la misma persona Ahora Que los Eso no demuestra nada Que los Royuela Pueden haber conseguido La firma Anteriormente Y haberla Y la letra Y haber Escrito Falsificado La firma Y la letra Pues sí Es que ni siquiera A ver Que sea la misma letra Y la misma firma No demuestra nada Puede haberla falsificado Pero que Que es la misma letra Y la misma firma Sí Para mí Para mí sí Vamos Estoy casi 100% seguro Otra cosa Que no había pensado nadie Lo que dijimos El otro día De los certificados De que se han gastado Un montón de dinero Total Que por tu culpa Por tu culpa Del directo Del domingo Esta semana Me han llovido Por lo menos 8 directos O 9 Hablando de mí Hablando mal de mí Criticándome a ti Es bueno Sí, eso es bueno No hay igual Hay que hablar mal Y bien de la persona Si hablan bien Y mal de ti Eso siempre es bueno Pero lo que yo quería decir Para acabar Del expediente Royuela El expediente Royuela No es lo que El suscriptor Que te ha preguntado Que si tú crees Yo con todo el respeto Al chico Que te ha preguntado Diría Que el expediente Royuela Ese es el problema Que no hay ni que creer Ni que no creer El expediente Royuela Hay que tener pruebas O no tener pruebas Hay que investigarlo seriamente O callarse la boca O sea O hacer un vídeo serio Donde aportas nuevas cosas O no decir nada mejor Y no es creer O no creer No sabéis Quiero decir Esto es un mensaje A todas las personas Que me puedan estar viendo Las 20 o 30 personas Porque a Colin Rivas No lo ve No lo conocen Ni en su casa No lo ve en su puta madre A Colin Rivas Me ven menos que Michael Bohr Exacto Y menos desde que salgo yo aquí Pero ¿No sabéis poneros en una posición media Hasta que tengáis los suficientes datos para O sea ¿Tenéis que posicionaros a favor o en contra Creerlo o no creerlo? No Yo ni siquiera lo creo ni no lo creo Yo solamente estoy hablando de lo que veo ¿No? Aún no tengo Yo aún no tengo datos suficientes Información para creérmelo o no creérmelo Estoy en una posición intermedia Una posición imparcial Donde Pues ya veremos Si veo más pruebas Si veo más datos Pues igual me lo creo más O si veo más datos Igual me lo creo menos Pero Hay una cosa que está clara ¿No? En ciencia hay una ley En ciencia hay muchas leyes No No solo hay una ¿Vale? Pero Pero Una de las leyes En este consenso es conmigo ¿No David? No pises el cable Distray El expediente Rayuela Distray De La guerra civil de Negas Entre Rantanplan Y los Planducci La familia esa de Venecia ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué despista? Es distractivo Claro Es distractivo O prestas atención ¿Qué dices? A ver mira O prestas Mira perdona Perdona Mira una de las cosas Que más me ofenden En esta vida Es que cuando voy conduciendo Y llevo a un colega De copiloto Y estamos hablando De negocios O estamos hablando De cosas serias Lo que más me ofende Tío Una cosa que me jode Es Que diga Hostia ¿Has visto esa que tetas tenía? ¿Has visto qué culo? Hostia Hostia Vaya Vaya pava ¿No? Distracción Claro no Pues distracción no Ese tío es gilipollas La tía no le está distrayendo Ni yo tampoco Y yo me quedo mirando Y le digo Pero eres tonto Te estoy hablando de dinero De hacer un negocio Te estoy hablando De hacer un viaje ¿Tú me estás oyendo a mí? O estás buscando Estás buscando tetas A ver si pasa una tía Para mirarle las tetas Entonces El que se distraiga No es que le están distrayendo Es porque es gilipollas Y está mirando para otro lado Cada uno mira hacia donde él quiere Ahora que no me vengan con excusas Si están mirando la tierra plana La subnormalidad de la tierra plana Es porque les sale de los huevos Y si no quieren ver el expediente Royola Es porque El Nostradv y los cuatro idiotas Se han puesto a decir que es mentira Sin tener pruebas Y el resto de idiotas Se han puesto a decir lo mismo Pero eso Ahí no te está despistando nadie El que te está despistando eres tú Tú mismo O sea ahora le echan la culpa también No me jodas tío Le echan la culpa también A la tierra plana De que la gente no crea En el expediente Royola Pues claro Exacto También si quieren Le echamos la muerte de mano Le metemos Mira Hay muchas distracciones David Bueno pues que no se distraigan No te jodes Yo no estoy distraído Que hay tantas distracciones Porque nosotros no estamos distraídos No me jodas tío A ver si le van a echar la culpa ahora A la tierra plana De que la gente no creara El expediente Royola Mira Yo cuando me peleé con Vive Frontera Le acusé De Le acusé De traficantes Mafia Abusadores Nazis Del mal Del mal De corruptos De grabar conversaciones De Intenté meterle hasta la muerte de Manolete La muerte del torero Te basta con el pobre Pues esto es lo que parece Esto es lo que parece La tierra plana A ver si le van a echar la culpa A la tierra plana ahora De que el expediente Royola Sea más creíble o menos creíble Y vosotros lo que tenéis que hacer Es no despistaros Porque esta gente Toda esta gente juega al despiste Tanto Nostra TV Como los youtubers Como Rafa Pal Como Colin Rivas Aunque luego no me pague Me da igual Y no me mutees Te lo digo ya Que si no al final Voy a contar Lo que te dije el otro día No, no No me mutees esta vez ¿Vale? Además estoy con el móvil Bueno El que Ahora estás muteado Jódete El que se despista Porque quiere Ahora no estás muteado Ahora estás Ahora No siento yo Ahora no estás muteado Capullo Voy a enseñar aquí Que no está muteado Está en la Antártida Y se ha cortado la conexión Di la verdad Porque no había calefacción Hola Dale Hay Hay gente Hay un breakaway Hay un breakaway Ahora, ahora Es que como estoy lejos En la Antártida se corta Es el muro Es el muro Es el muro, David Es el muro Es el muro Bueno Vamos al siguiente tema Pero antes de ir al siguiente tema David Tengo que meter a tu patrocinador Para poderte pagar La próxima semana Y a Coto Que te viene el martes Ya sabéis que voy a hablar De abducciones Con nuestra amiga Os diré después el canal Porque no me acuerdo ahora Del canal Con Gina Y A ver si traigo Cochina Cochina Pero no será Cochina Lo que La traducción Lo que me estoy imaginando Cochina Cochina en italiano ¿Tú sabes lo que significa? ¿Qué es cochina en italiano? Cocina ¿Qué va a ser? Cochina Eso es cochina Joder ¿Qué es cochina? Joder No quería decirlo Es cochina Cochina es cochina Joder Cualquier clítoris De cualquier mujer Es mucho más importante Que cualquier cultura No sabes que eso es una memez Estás haciendo el tonto Pareces un papanato Y esto no es una memez Aunque lo diga David David Está Está Sembrado Es un máquina Nos va a contar más cosas No 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 Pero un momento Con China Pero no con China Es sucia Que yo estoy con China Con Rusia y con China No Siempre pensáis lo peor Tío Esos son de cuñado De cuñado También Hablaremos de ellos también Pero Bitcoin Bitcoin Está ahí a tope Ethereum también Solana Eos Bueno Un montón de diferentes monedas Eludir Hacienda Porque ser patriota Es eludir Hacienda De hecho Nosotros ya sabéis Que somos anarco-imperialistas Queremos que el imperio anarquista Rule sobre la Tierra Y la Antártida Y el Muro de Hielo Y ahí está Cryptoelite.com Accede al mundo cripto Con seguridad y confianza Benefíciate de nuestros planes De formación en criptomonedas Análisis técnico Y fundamental Protocolos de actividad Situación Acompañamiento especializado Individual y en grupo Empieza ya Cryptoelite.com Cryptoelite.com Y le dais ahí Mi password Lo podéis llamar por WhatsApp 621-07-6009 Cryptoelite.com Habláis con Bono Juan Vicente Y le preguntáis Cómo podéis hacer cosas Con criptos O cómo podéis iludir O invertir O lo que sea Y mi código Colón Y la Antártida Justo cerca del Muro de Hielo Donde están los pingüinos judíos Y el clon del Almirante Ver Que está ahí Acaba de llegar al Scott Hut Que es la única casa aquí en la Antártida ¿Por qué me salen aquí? ¿Qué me salió ahí? Ahí está Ahí está David David ¿Qué decías de la primera ley? ¿Cuál es la primera ley? Es que decías antes Y te corté Perdona Decías la primera ley Que siempre me cortas Tío Mira Acabo de ocurrir una cosa ¿Por qué? Porque no hacemos una moneda ¿Por qué no hacemos una moneda Que se llame Porque tú te llamas Colin, ¿no? El Colin Coin El Colin Coin Y hoy me llamo Picolo, ¿no? Pues podríamos hacer Mira, si quitamos esto Podríamos hacer Picoin Hostia Pues no es una maldita Picoin O sea, ponemos Quitamos de aquí Pic O dejamos esto de aquí Quitamos esto de aquí Picoin El Picoin ¿Qué opción es la cita? La P y la P y la C No sé si lo habéis pillado Tíos Que parecís del mongo Vosotros también Espera que lo hago mejor Coño No, no, parecéis no Que sois del mongo Ahí está el símbolo Ahí tenemos el símbolo La P y la C Picoin A partir de ahora Sí queréis El símbolo es iluminante Joder Es una P y una C Picoin Tío Pero puede ser Paquete 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 Colin A ver, en realidad En realidad es una serpiente Subiendo por la columna Amazónica Ya te lo digo O sea, eso lo va a interpretar Los de la Tierra Plana Como una conspiración Pseudo-masónica Judía ¿Qué coño me importa Los de la Tierra Plana No te jodes Como si se tiran Todos por el muro De hielo De golpe Ya ves tú Menos cargos Tiene derecho a la opinión David Tienen derecho a su opinión También Pues no Pues no Tienen derecho a la opinión Negacionista de la Tierra Plana Negacionista de la Tierra Plana ¿Por qué tiene que tener derechos? Los mismos derechos a la vida Un terraplanista Que una persona normal Pregunto No, no Le damos el derecho Que se tiren del bloque de hielo Ah, y por cierto Voy a hacer un Voy a hacer el primer Voy a hacer una cosa Que voy a joder todo Lo que me dijiste tú Al final lo voy a hacer Tengo los sprites preparados ya Voy a cuando llegue Ahora cuando me vaya Que tengo la Ya me han repostado la avioneta ¿Vale? Que vaya a los muros de hielo Voy a hacer el primer graffiti En los muros de hielo El primer graffiti En los muros de hielo Y voy a decir Iru Eres Tonto Y cuando lleguen todos los terraplanistas Te van a decir Coño Que le ha descubierto esto Mira Iru Lo que te ha puesto ahí Para Iru Tonto el que lo lea ¿Sabes? Le voy a poner esto Pong Y Voy a estrenar el muro El muro De hielo El témpano ¿Vale? El témpano Lo voy a romper El témpano Y cuando coja Airo Landucci Le voy a romper El tímpano Que no es lo mismo ¿Me entiendes? Pero El muro El muro de hielo este Al final Hay uno que lo pasó El muro de hielo Dicen Sí, sí El rey con el castillo negro Que lo desembarcó No sé qué El almirante Vir Coño Si estamos siguiendo sus pasos Esto es una idea de Increada Que sepáis que eso es un proyecto Una colaboración entre la NASA La ESA Increada Y con Enribas Que me han mandado Que me han mandado Sí, sí Me han sacado Me han mandado A seguir los pasos Del almirante Pir Para ver si la Tierra es Hueca Como dice JL O Plana Como dice Roland Ducci O Esférica Como digo yo O una simulación Como dice Colin Rivas O Yo qué sé Igual Tiene forma de Chetos ¿Te imaginas? ¿Cuánto mide el muro de altura? ¿Se sabe cuánto mide el muro de altura? ¿O es como la puta cúpula esta? Que el sol está bien No sé Pero cuando llegue Cuando llegue yo lo voy a destruir O sea que no da igual lo que mida Dice Dice No, claro Voy a abrir paso Dice que mide Dice que mide Unos 50 o 60 metros De alto Por lo que yo he calculado Que la ingeniería La 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 energía que hace falta Para hacer un túnel A través de los muros de hielo Es aproximada De unos 12.000 megatones ¿No? O Dos vascos Con un pico y una pala ¿Vale? No sé Lo que salga más barato Dos vascos Con un pico y pala Y te hacen ahí Un túnel Para la Bueno Pero un túnel Que cabe el tren El metro La autopista Y todo Ahí tenemos Si Si comparamos el hielo Con El muro de hielo Con el Big Bang O con el La torre Eiffel Sería más alto Incluso que las pirámides De Egipto Hostia Pero mucho más alto Sería el doble O sea Que si las pirámides Son 147 Pues esto serían Casi 300 metros De altura Los muros de hielo ¿No? O sea Que no los Pues imagínate Es una escalera La regla esa Una cosa Y ahora pregunto yo Una cosa Iru Si me estás viendo Te propongo un negocio Y La Paz Y también metemos A Colin Trivas Le damos las migajas A Colin Trivas El verano pasado Una pregunta Hay que tener Vista ¿Vale? Hay que tener vista Hay que tener visión De futuro Y de negocio El verano pasado No estaba el hielo Súper caro Que no había hielo Por ningún lado Exacto ¿Te acuerdas? Pues si vamos Al muro de hielo Y cortamos un montón Llevamos un montón De bolsas Y cortamos Llevamos un montón De bolsas Cuando llegue el verano Nos forramos Tenemos todo el hielo Que queramos ¿Qué os parece? ¿Quién invierte En hielo? ¿Quién invierte En el viaje Que estoy haciendo? ¿Quién invierte En bolsas? En primer lugar Porque si no hay bolsas Pues nos podemos Hacer de oro Con el muro de hielo Lo enganchamos Lo enganchamos Nos lo llevamos entero El puto muro Con dos Ahí venga Con dos Pulpos No con dos pulpos Del agua Sino con dos pulpos De amarrar las cosas Y nos llevamos El puto muro Y en verano Nos montamos un negocio De bolsas de hielo ¿Qué os parece? Chicos ¿Alguien me apoya? En esta En esta Gesta En esta empresa ¿No? Porque os den por culo Cuando me veáis por ahí Siendo el hombre más rico del mundo Y el hombre más frío del mundo También más congelado No me vengáis A pedirme hielo Que no voy a dar Bueno, bueno ¿Qué pasa? Colin ¿Ya estás comiendo? Cabrón Estoy Estoy Estaba buscando ¿Hay dinosaurios? ¿Tú crees? ¿Después del hielo? ¿Antes del hielo? No, estos ya no creen en los dinosaurios Ni nada ¿Quién no cree en los dinosaurios? Los terraplanistas no creen en los dinosaurios Tampoco Y JL tampoco ¿Pero por qué no crees? A ver ¿Y los cocodrilos entonces qué son? ¿Los tiburones? ¿No son dinosaurios? Sí Pero los cocodrilos antiguos Se llamaban Se llamaban Megalosaurios Megalodón No Megalosaurios Sí, hay unos cocodrilos antiguos Yo tenía unos dientes Yo tenía unos dientes de De dinosaurio Que no eran dinosaurios reales Eran unos cocodrilos Que son los parientes antiguos De los dinosaurios Que no me acuerdo ¿Cómo se llaman? La verdad Ahora ¿Pero por qué no crees en los cocodrilos? Digo ¿Por qué no crees en los dinosaurios? ¿Qué te pasa? No, no Yo no es que creo No Yo es que ya te digo He puesto aquí huellas de dinosaurios acojonantes O sea, yo creo en los reptiles Claro que tengo que creer Porque los he visto Entonces La otra cosa es que vea reptilianos Que eso es diferente Pero A ver, mira Te voy a decir ¿Qué hay reptiles? ¿Qué hay reptiles fuera del muro? Que sí, van a haber reptiles Sí Reptiles Que se dejen la Que se la están fumando verde, Colin Que esta gente está flipada Hay un montón de ¿Sabes el problema en realidad? Hay un montón de cosas interesantes Que si no es el expediente Royuela Puede ser El 11M O pueden ser Cosas de las que no se pueden hablar En YouTube Y sí que es verdad Que todos estos temas ridículos Como Rafa Pal Como todo lo que saca Rafa Pal Pues lo que hacen es Tapar Un poco a la gente Pero claro ¿Quién confía en Rafa Pal? No confíéis en él Yo es que nunca le haría caso Hostia, un dinosaurio Yo nunca le haría caso Este es un hijo de T-Rex Que tengo aquí Lo que pasa es que lo tuve Que crionizar Y se estaba comiendo Un gris pequeñito Que viene en una nave pequeña Por eso te digo yo Al final esto O sea, esto es verdad Porque mira Los tengo crionizados aquí Tengo que quitarlo Porque este es muy Este es muy juguetón A veces se me salta Me salta Vete a jugar por ahí ¡Miau! Vete a jugar por ahí Bueno ¿Cuánto tiempo nos queda de programa? Porque tengo cosas serias que decir Ocho horas No, no Entonces no Cuando queden 10 minutos Me lo dices Porque yo no quiero Con 10 minutos Con 10 minutos amargo En personal Con 10 minutos apaña Nos quedan Nos quedan 20 minutos Venga, te damos 20 minutos Dime Dime que nos tienes que contar Más de Valenciaga Porque tú Has tirado toda la ropa Valenciaga que tenías Me has dicho Yo ya no compro Ya no compro ropa De esta gente Tú compres de Valencia Pero no Valenciaga, ¿no? Claro Sí Tío Todo lo que os dije Todas las previsiones Económicas Se han cumplido Y están empeorando aún ¿No? No me jodas Sí, tío Sí Nos están preparando Una buena Y los alquileres Han subido Un veintipico por ciento En solo un año ¿Sabes lo que significa eso? Que yo en vez de pagar Noventa pavos por mi alquiler al mes Ahora voy a pagar Cien Qué puta Exacto No hay que la gente A ver, mira Esta gente Todo lo que hacen es Para eliminar población Y tú dirás Pero bueno No van a eliminar población Porque suben el precio Del alquiler Sí Porque suben el precio Del alquiler Porque suben el precio De la comida Porque suben el precio Del gas Porque suben el precio De la luz Porque suben el precio De todo Pero bajan el precio De la droga Y bajan el precio De Del alcohol Y las apuestas Y todo eso Siguen al mismo precio ¿Para qué? ¿Para qué? porque la élite como dices tú, ha ya aprendido todo eso de por ejemplo, te voy a poner un ejemplo un momento, la ley de la ciencia de expediente Royuela para acabar, hay una ley en ciencia que se me olvida decir, que dice que la muestra más amplia anula la anterior la muestra más amplia anula la anterior ¿qué quiere decir? que si tú has estudiado anfibios ocho tipos de anfibios, y has llegado a una deducción científica, pero yo he estudiado veinte tipos de anfibios y he llegado a otra deducción contraria tu estudio no vale para nada porque la muestra más amplia anula la anterior entonces toda esta gente del expediente Royuela que no están trabajando para nada si no sacan nada nuevo, si no sacan ninguna argumentación nueva y con todo lo que ha salido nuevo ahora no tienen ninguna argumentación para decir que el expediente Royuela es falso no tienen ninguna argumentación para nada y bueno, y ahora seguimos con esto ¿cómo eliminan a la población? bueno, pues antes la CIA, os pongo un ejemplo antes la CIA, el FBI y los gobiernos cuando querían quitar a alguien de en medio pues le hacían un accidente de tráfico le disparaban le envenenaban lo hacían desaparecer pero eso cantaba mucho y luego hicieron eso de que parecía un accidente pero eso de que pareciera un accidente también cantaba mucho era como muy sospechoso y era se notaba demasiado que se estaban eliminando a la gente bien, actualmente hoy en día con los derechos humanos con la democracia con TikTok tú no te puedes cargar a la gente tan fácilmente ¿y cómo se cargaran a la gente ahora? los gobiernos los servicios de inteligencia pues muy fácil mira, te desacreditan contratan gente para que se burlen de ti y hagan contrainformes ¿no? por ejemplo si tienes un montón de deudas o cosas de hace años o préstamos todo lo que tengas de deuda todo lo que tengas fiscal todo lo que tengas en el juzgado te va a empezar a llegar de golpe te van a empezar a llegar inspecciones al trabajo te van a empezar a llegar te van a empezar a pinchar el teléfono te van a empezar a a perder clientes y tú sin saberlo ¿por qué? te va a empezar a ir mal todo vas a empezar a ver que no tienes dinero vas a empezar a ver que en el trabajo no va bien nada que te están metiendo inspecciones de hacienda que te están cobrando cosas que no son que te están viniendo todas las deudas de golpe que te están saliendo causas y multas y juicios que estaban ya prescritos o que tú te pensabas que se habían olvidado empiezan a hablar mal de ti en la televisión empiezan a hablar mal de ti en la radio te dejan como un loco como un ridículo y con los años cuando pasan 5 o 6 años te vas a eutonasiar o sea, te suicidas te destruyen claro, te destruyen cuando llevan 5 o 6 años así tú por mucho que luches te destruyen y tú no puedes acusar de que te ha matado nadie y por ejemplo, te pongo un ejemplo Juan Ignacio Blanco Juan Ignacio Blanco que era el redactor del caso que el caso es un periódico que fue muy vendido era el redactor de la sección de sucesos del caso Juan Ignacio Blanco o el padre de las niñas que investigaron la niña de Alcácer a ese tío le metieron juicios le metieron por difamación multas la mujer se separó le embargaron todo le quitaron le secuestraron el libro lo ridiculizaron claro eso te va bajando las defensas te vas poniendo malo te vas poniendo enfermo como con el miedo cuando te meten miedo en la televisión con los confinamientos con tal eso te va metiendo miedo te vas quitando sin dinero te vas quedando sin gente la gente más tonta como con el expediente Royuela como no investigan por sí mismos y la élite sabe que la mayoría de las personas son loros que lo que escuchan lo repiten y ya está pues van diciendo no, si Juan Ignacio Blanco no tenía razón si Juan Ignacio Blanco era un fake y a lo mejor no era un fake bueno, te van matando poco a poco, ¿no? y al final te mueres tú solo como decía mi madre entre todos lo mataron pero él solo se murió bien pues ahora están haciendo eso a gran escala a escala social a escala global la técnica que tienen para matar a la gente para hundir a la gente que se porta mal ahora se lo han hecho a la sociedad entera ¿qué es? van a cobrarnos más van a cobrarnos van a la comida vale el doble la luz vale el doble el petróleo vale el doble las multas van a subir y encima la droga y el alcohol y todo eso va a quedarse igual ¿para qué? ¿para qué? para que la gente se refugie en el alcohol en las drogas en las apuestas y eso te lleva a peleas eso te lleva a violencia doméstica eso te lleva a maleducar a tus hijos eso te lleva a degradarte eso te lleva a que delincas a que tus hijos se estresen a que crezcan con carencias nutritivas afectivas educativas y de todo esto ¿por qué? porque hay experimentos lo que a ti te envejece lo que a ti te mata no es la edad no es hombre evidentemente la oxigenación de la respiración te mata ¿no? pero tú cuando coges a dos bebés imagínate que cogemos a dos bebés gemelos ¿no? completamente iguales y a uno lo pones en una familia con muchos problemas una familia desestructurada con frío con hambre con alcoholismo con peleas ¿vale? que el colegio está lejos que hay que andar mucho que hay muchos problemas ¿no? muy dura la vida y al otro gemelo lo parece una familia con bastante dinero que le den todo que le faciliten todo que nunca le falte de nada y cuando digo que nunca le falte de nada quiero decir que no pase frío que no pase calor que tenga aire acondicionado que tenga piscina tú le estimulas a que toque el violín le estimulas a que toque el piano que tenga muchos amigos y tal cuando tengan 40 años si esas dos personas se juntan una va a parecer que tiene 60 años la que ha sufrido estrés estrés emocional estrés en el cerebro y la que ha vivido bien entre algodones va a parecer que tiene 30 ¿por qué? porque lo que te hace envejecer lo que te va matando es el estrés el estrés de no poder conseguir a la chica que quieres el estrés de no poder comer el estrés del frío el estrés de no poder coger un coche no comprarte un coche tener que ir andando al colegio el estrés de pelearte con tu pareja el estrés de no poder regalarte a tu hijo lo que quieres para navidad o no poder comprarle más comida el estrés de que te falte para llegar a final de mes y eso es lo que nos va envejeciendo y nos va matando y esta gente se va a cuidar cada vez más esta élite cada vez se va a poner más entre algodones y lo que van a hacer con lo que hicieron con Juan Ignacio Blanco que es acosarnos a deudas acosarnos a malestares acosarnos porque tú ya no puedes poner el aire acondicionado tú ya no puedes poner la estufa la pobreza se está generalizando la falta de recursos se está generalizando y eso repercute en la bajada de defensas repercute en el estrés en el estrés mental el estrés que te envejece que te va matando y vale no es como una bomba pero es como una bomba silenciosa que va poco a poco es como la calvicie es silencioso es poco a poco pero no tiene remedio no hay marcha atrás la calvicie si te vas a Turquía si claro no te jodéis si te pones unos calcetines si me pongo yo aquí unos calcetines y le pego una hostia a Miguel Frontera ¿no? y le hago el doble de daño porque claro como tengo unos calcetines aquí puestos estoy más fuerte venga va Colin tío que tío que yo no somos actores tío si te pones pelo falso es pelo falso y punto te jode si me pongo unas lentillas azules ¿qué pasa? que tengo los ojos azules ahora pues no los tengo teniendo verdes claritos además yo los tengo pardos ni siquiera los tengo verdes los tengo pardos que es distinto como como bueno el caso que nos van a matar a todos ya nos están matando ya ha empezado y incluso Mercadona ¿se pueden decir Marcas? sí aquí puedes decir lo que quieres Mercacona incluso Mercadona la gente ya se ha dado cuenta Mercadona es un supermercado aquí de España que es uno de los más conocidos de los que más hay ¿no? de los más recurrentes ¿no? pues la gente ya se ha dado cuenta y si pones en no sé por ahí los vídeos de Mercadona mucha gente ha grabado shorts ¿no? pequeños vídeos que dicen mira valía 90 si siempre lo compro y de golpe vale 1.60 y el otro decía mira valía 2.20 y vale 3.80 bueno pues alguien ha cogido todos esos shorts alguien ha cogido todos esos shorts y los ha unido y ha hecho como una especie de vídeo un vídeo de más de 10 minutos o 6 minutos hay varias versiones donde puedes ver que ya ha empezado la guerra y tú dirás ¿pero qué guerra? ¿la de Ucrania? no, 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 no la guerra de del hambre esto es peor en los juegos del hambre se han hecho real es culpa de Putin no, no, no es culpa de Putin esta gente nos ha metido en la guerra para hacer esto para cambiar el mercado este es el verdadero motivo de la guerra con Rusia este es el verdadero motivo de que nos hayan metido en un follón con los rusos con la excusa de Ucrania la excusa era esta subir todo subir el plástico subir el precio de la comida subir el precio del carburante los robots echarnos a todos quitarnos la mitad de los medicamentos el desabastecimiento menos mal la única buena noticia menos mal es que yo nosotros mañana o pasado nos vamos a traer el muro de la tierra plana y nos vamos a vender hielo nos vamos a hinchar a vender hielo todo el verano y vamos a ser de la élite también ¿me entiendes? por los con metralletas si no fuera por la idea que yo he tenido Colin nos morimos de hambre si es por ti nos morimos de hambre colega menos mal que se me ha ocurrido lo de vender el hielo de la tierra plana y con las mismas le facilitamos la entrada a otros mundos a cabezapera a David Parcerisa a los hermanos Calvin Klein Calvé los hermanos Calvé a Irlanducci y todo eso le abrimos paso y cuando pasen ¡pum! cerramos otra vez pero esta vez con silicona ¿sabes? esta vez le ponemos un cerrojo y un muro de hormigón para que no vuelvan ya y se queden ahí tanto que les gusta la tierra plana y el muro pues que se queden ahí en el otro lado y ¡hala! que le den por culo a ellos a las tierras infinitas y al plano de no sé qué y que hagan ahí el experimento de Michael Chonan Morris y que nos dejen en paz a todos Michael Chonan Morris claro tío que pesado con el Michael Chonan Morris tío cállate ya pesado pero es un pesado tío Ilu son puntos pesados el Michael Chonan Morris joder pesado tío lo dice pero está aquí está aquí Michael Chonan Morris patrocina este este anuncio de si claro pero Michael Chonan Morris Michael Chonan Morris no es el del tabaco americano ese no no es el hermano no ese es el hermano Philip Morris y el otro de Michael Chonan Morris fíjate que es el dueño de nuestro patrocina es vértigo claro que te mete te mete las torres de eléctricas como los gitanos te enchufa al otro y fíjate con el colgibas show cuida ¿cansado de las eléctricas? es vértigo.es ya sabes que se avecina un invierno duro winter is coming ya lo dijo Putin sube el precio de la luz otra vez sí, sí pagar, pagar y pagar no esperes que te arreglen la luz y que te den soluciones sobre electricidad a los políticos actúa ya en es vértigo.es tenemos la solución monta tu instalación de autoconsumo y crea tu propia energía luz gratis y contáctanos escríbenos y llámanos a es vértigo.es info arroba es vértigo.es y el código colgibas show y estamos en el colgibas show de tres de las enemigas cerca del bloque de hielo acordaros es vértigo.es y cuando le mandáis el mensaje le mandáis colgibas show colgibas show es el código y estamos con David David es capaz de mandarle de venderle y revenderle hielo a los esquimales como decían ahí en el chat casi 300 chateros que tenemos y más de 1650 personas viendo el show eso está muy bien aquí desde Twitch y trogo.live que es otro otro canal que tenemos mañana estará en colgibas.show en suscripción por eso os debéis suscribir ahí en la tierra plana colgibas show con los hermanos Calvé y las primas Calvin Klein Calvin Klein hablamos de milenialismo cojones pero tenemos aún 10 minutos antes de que se corte la conexión y la calefacción está hablando con una amiga mientras ponías el vídeo que que sí con una amiga vale me habéis pillado con Siri se llama Siri no es una amiga real es una amiga de internet bueno de internet es un aparato no no tengo amigas bueno y le he preguntado que significa michelson morris y me ha dicho que significa miguel es un morros miguel tiene mucho morro michelson morris ¿sabes? ahí está con la máquina de oliveti michelson morris yo no sé quién cojones es michelson morris pero tío con ese nombre no puede no puede fallar nada puede llegar hasta el fin de la tierra infinita y saber si el sol está dentro o fuera la cúpula que aún no lo ha averiguado con qué mapa usan los nueve hablando de hablando de copular de copular no habías puesto algo de increada no ibas a poner algo de increada tenía ahí tenía ahí algo está viniendo ¿qué ha pasado con increada? no lo pongas no pongas el audio pobrecita ¿qué ha pasado? ¿qué me estabas diciendo antes de no te hagas el tonto ¿qué me estabas diciendo antes de que estaba diciendo esto estaba diciendo esto temazo temazo de hombres inviertan en Picoin inviertan en Picoin en Picoin nuestra nueva criptomoneda Cristocoin digo cripto Picoin 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 va a ser la pena ya me llaman Picoin 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 es un orgullo es un orgullo para nosotros igual que es un orgullo a todos los que para mí no que lo sepa me peleo por si me peleé con tres gitanos por decirme Picoin Picoin bueno voy a aprovechar ya los tres minutos que me quedan ¿vale? Nostra hijo mío te estamos esperando a ver si nos contestas tío no has denostrado nada te estoy esperando te hacían mucho el chulo y ahora qué ¿eh? Cristian anda que no que no ibas conmigo ¿eh Cristian? y otra cosa todos esos del expediente Royola también estoy esperando esta semana he dejado Colin a más de ocho youtubers llorando en su habitación ¿qué te parece? ¿lo estoy haciendo bien o no? lo estás haciendo excelentemente o sea ¿a quién destruimos ahora? jefe ¿a Robert Martínez? no Robert Martínez no tiene canal ni de YouTube ¿qué te crees? Robert no tiene canal a Rastamonky ah no que a Rastamonky ya lo destruimos hace tiempo Rastamonky ya fue destruido por un rayo a quién venga pues dime a quién destruimos ahora dímelo delante de la gente no te esperes a mañana cuando no estemos en directo para decirme con quién tengo que meterme que con ese que me hay que destrozar a Parterisa porque Parterisa no la aguanto no la aguanto o sea el otro día me puse a ver un vídeo que me mandaron y dije yo pero Parter ¿dónde vas ya? o sea ¿dónde vas tío? ¿dónde vas tío? ¿dónde vas? yo antes veía muchos vídeos de él estaba totalmente adicto era adicto al canal el Rimbel 85 por el culo de la Inco hasta que hasta que dijo un día es que es imposible tío o sea es imposible un día que digas no creo en los extraterrestres y el siguiente Jesús viene de Sirio o sea ¿en qué cojones vino? ¿vino más allá del bloque de hielo? ¿vino por la cúpula cuando el sol está fuera o dentro? yo no me entero de nada o sea ya me echo una confusión hay que destruir o lo destruimos lo destruimos ya está David lo siento mi jefe te ha elegido a ti y esta semana meteros en desmintiendo desmintiendo mundo desconocido mi canal desmintiendo mundo desconocido oficial 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 que veréis mi gafa mi cara y todo y parceriza tú no te lo pierdas que esta semana son 180 euros que me tengo que gastar en meterme contigo porque este me cuenta hasta las horas ¿sabes? aquí es capaz aquí es capaz de joder el canal veo a apareceris haciendo vídeos de gatos hasta el y eso y los rolluela también 180 euros y le quito el canal a nuestra TV ¿vale? mira 150 euros y le quito por la 180 un 1 por 1000 un 0,1 de lo que se han sacado así que nada por mi parte ya estaba todo dicho esperando los pizos donde estoy y le mandamos un bolso ¿no? le mandamos un bolso a... que va que va yo no mando nada a nadie yo no regalo a nadie no mandamos bolso yo a las mujeres no les hago ningún regalo que si quieren que me regalen ellas ¿a quién le mandamos un raid? le mandamos un raid a... hostia Rubén vamos a mandar un... que Rubén dice al drogadicto ese de Alemania ¿cómo se llama? a Miquel Serrano pero ese no es drogadicto joder no, ya que va no, no ya lo sé esto huele a tujo esto es echa un tufillo están todos grafenados están todos grafenados incluso en mocos magnéticos también lo vamos a poner han metido grafeno por todas partes están grafenando bueno os voy a mandar con Chisbert que es el queso Gisbert que está con Roma Gallardo y el próximo semana os doy una exclusiva sobre Roma lo que me dijo Roma Gallardo venido plomo tío pero si es amigo tuyo le encanta que asco de tío me asuda pues mira si me están viendo te reto un debate sobre el feminismo mira que sobre el feminismo sí porque yo ahora me considero mujer desde que has dicho Roma Gallardo me considero mujer fíjate pero si se llama Roma ahora Roma mujer entonces joder pues entonces ya no sé qué hacer ya por eso me hago pues entonces me hago el hetero patriarcal y a tomar por culo el tío este eso siempre ganamos los hetero patriarcal lo que haga él yo lo contrario a mí Roma me cae fatal el Roma Gallardo ese Roma 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 que se cree se cree George se cree George de la jungla el tío es la hostia es la hostia es la hostia que le voy a dar cuando lo pilles te veo yo allí te veo yo allí corriendo sí voy a correr te va a mandar los búlgaros sí a los búlgaritos no he corrido aquí en mi barrio voy a correr con el tío ese despídete despídete David despídete que nos vamos hasta Turquía chicos os mando con oye chavales con chisbert que voy a despedirme con una sinceridad de verdad perdonarme por todo lo que he dicho que me obliga Colin Rivas que es Colin Rivas el que me dice que diga todo esto y si no no me manda el bizum ¿vale? yo si fuera por mí hablaría de cosas serias y os pido perdón a la gente le pido perdón a Robert y todo háblame por privado y te explico por qué Colin Rivas me ordena todo esto ¿vale? por favor y te paso las conversaciones Robert cabeza pera y vamos allá vamos a Turquía y dale rienda suelta a tu coronilla y deja de peinarte y deja de peinarte con la cortinilla no le des más vueltas parece un coco que se ha despertado ahora de la siesta eso nadie lo recuerda bonos con metralletas con esos cuatro pelos que te ha dejado yo soy tu amigo pero parece que te has peinado con la vática o tú te crees que deje puma en verdad eres caidú impresionante un momento ¿de qué estás hablando? ¿qué nos ocurre en el futuro? ¿nos volvemos gilipollas o algo parecido? Marihuana para que no se volvemos ya pero está por aquí con un grato que pasó el pueblo quiere paz el pueblo quiere paz tranquilidad y trabajo y arriba España y arriba España es que hay morinao ya por delante parece por la policía por detrás eso es un decapado un tú yo 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 soy lo que se llama el líder de los conspiranoicos en España y en un momento winter is not coming en un momento y en un momento en un momento en un momento